hola buenas noches como les va bienvenidos hola el trupe gracias por llegar primerito hola 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 tona como estas hola francisco galindo bienvenido hola chiri como le va bienvenido hola tona gracias por los 176 diotas gracias también por el notify hola como le va uy que serio hoy dios otra de jadear o que el menú siempre anda traje jadeando con o sin internet enrique santos arriaga ánimo gracias por las 30 estrellas noches porque bueno es la visita cara enamorada el que hoy el que muchas gracias por esas primeras estrellas del estrobo muchas gracias gracias ándale así muchas gracias 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 quique ay 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 me sirvió me sirvió allí rich como estas díaz claro que yes díaz díaz y es que las 182 y otras cheery muchas ricos oh my gooch y se vienen los robos de corona alejizo y jesus y jesus fuerte abrasote también alema visita como estás súper de maravilloso Supercalifragilístico, espiral y dos Gracias Levitzel, Francisco, Galindo, gracias Meñiz, Chiri, Tona, Taquito de Asada, Jesus, Benjamín, por eso me gusta, muchas thank yous También gracias Xtubebe, Kike My Love, por eso me encanta, muchas thank yous Gracias Mepisita Bebe también, pero me encanta Y gracias por las compartidotas, Tona Meñiz, Benjamín, Chiri, muchas thank yous Gracias Rich también, pero me encanta Thank yous, thank yous, Osvaldo, Sai, Ricky, gracias a bien por los me gusta, bienvenidos todos ¿Qué andan haciendo? ¿Qué tal su sabadito? ¿Qué tal su sabadito? La haría ayer diciendo, nah hombre, no va a ir nadie importante Pero fue sorpresa, yo lo sabía Después vimos sus historias y avisó ese día tempranísimo Como cuatro horas antes No, sí, como casi casi al momento Solo vino y se fue, no anunció nada Y solo estaba ahí como casteando un torneito de fútbol Donde también estaba ahí el wherever güero Que por cierto lo ganó Que por cierto lo ganó Pero yo no sabía Te rifaste con el meme No manchin, es que estaba viendo yo a una chava que estaba en... ¿Cómo se llama? Estaba en torneo Y ella quedó creo que en quinto lugar o algo así Y los otros chavos estaban super mega tryhards Y cuando ganó, o sea el que ganó puse sus coronitas y vi que tenía esas y dije No manches, yo con pedo si quiero llegar al 100 Y ese men tiene 700 y tantos Oigan ya no funciona mi lamparita Ya solo se pone verde Ese Yo tenía otro color Hola mapichita Hola Kike Hola Pepe No, ya no enseñamos las patas Ya nos salieron rongos en las patas por andarlas enseñando No es cierto, ya los teníamos Y el otro tampoco Ah, para subir niveles ¿Quieren? ¿Quieren creativo? Bueno, primero deja ver cómo se... Cómo se... Cómo se junta la cosa Roberto Hola Kota, ¿cómo estás? Buenas noches Saludos al buen Rich Besos en el... Ay, uy En donde no te pegue el sol Hola profesor Hola el Pepe Gracias por eso es mi gusta Roberto Martínez Gracias también por el me gusta Hola Enrique Moncada Gracias también por... Tú me encantas Bienvenido Bienvenido, bienvenido Bienvenidos, bienvenidos todos A ver Ay, gracias Juan Pablo por esos 10 ¿Cómo estás? No, no voy a jugar Fall Guys ahorita Mañana yo creo que igual sí Mañana sí Muchas gracias ¿Qué? ¿Ariken Pris viendo Arik Gaming? No manchen Había una chava Que estaba vestida Igualita Así Aparte traía el cabello Del mismo largo Y... Y también como... Como... Pintado así Igual como Güerillo Era como así No se parecía de la cara Obviamente Pero estaba súper... Pues parecía O sea, se parecía Como Arik Gaming Y todo el tiempo Estaba voltando A ver hacia dónde estaba El Juan Garnizo Pero no sé No sé quién era No era ella No era ella Obviamente Pero sí se le... Se le... Se le parecía ¿Cómo estás Ricardo? Por hijas Gracias Juan Pablo Por las estrellitas Saludos de Kewi Aquí odiando ese juego Cállese La que iba a ser Esa agüita de sandía Esa agüita de sandía Chiri Agüita de sandía Con escarchado De tajín Muy buena Se las recomiendo Uy ¿Qué se va a hacer hoy? Pues vamos a jugar Pues qué más Pues qué más Chihuahua A ver Yo voy a invitar A los que andan aquí Ya encontré dos Ah, esperen Esperen Porque acá no los escucho Oli Hola, hola Buenas noches Oli Buenas noches ¿Cómo estamos? Bien Bien, bien Estaba jugando Todo el día ¿Y cuántos Coronitas llevas? No, hombre ¿No has ganado el coronal? Puro tercer lugar Ya te pagues a la Aries Ocho horas de Fortnite Y ni una coronita Siempre tercer lugar Y tercer lugar No manches Se te hizo agua A la boca Es que Sí está Sí está rico A ver El tocayo ¿Qué onda? ¿Era una margarita o qué? No Una michelada Una michelada De fresa No, hombre Bueno Tiene Tiene clamato Pero no Come de fresa No me gusta el clamato No les gusta el clamato A mucha gente No le gusta A mí sí me gusta A mí sí me gusta Ahí estamos Listos Oigan Ya le voy a Ya le voy a Tener que Comprar un Un asiento A mi silla Ya está muy plano Ya me duelen Mis pompitas Y antes no me dolían ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola, hola, hola Hola ¿Qué onda? Hola, hola Hola ¿Cómo estás, Manu? Acá todo bien Pero ¿Por qué no me llevo Tu Tu Cosa del Ay, luego el Facebook No avisa Por eso Mauro Uriel Bienvenidos Ale Gracias, Manu Por tu Me encanta También Bienvenidos Ahí estamos Y ahí le pongo Me enoja Y te recompra ¿Cómo que me enoja? Sí, porque ¿Cómo no voy a mandar El Coso? O sea, tipo ¿Qué onda con vos? Pero enojate con Enojate con Facebook No conmigo No, con vos no me voy a enojar Ahí está Hoy en la tarde Gané cuatro seguidas Con el Steph Nah, hombre Puros bots Ah Qué mal El niño no se oye A ver, yo también voy a entrar A jugar con el Steph No Creo que todavía no habla A ver, vamos a darle ready Que si no le damos ready No habla al niño Todavía tengo mis 24 coronas O sea, no gané nada Es que eso Y vamos por un aguito de cebada Yo ya la traigo ¿Cómo? Ah, no 25 Ah, gané ayer una sola Cierto Meño va a poner sus coronas Y 700 y tantas Sí Aquí, mira Le va a alcanzar Viste el cursor El cursor No manches Es que qué GPI No va a alcanzar Aprovechito con tu chándwich Este bebé Todo bien, Jan Todo bien Milagro que Meño se puso almidas Es que se lo quitó Porque todos se lo ponieron Cuando salieron a la tienda Igual, gracias por invitarme a jugar, chicos La verdad Me siento querido Ah, un burrín ¿Estábamos jugando todo el día Sin perder ni una Kisses ¿Cómo? ¿Tú también? Hola, Ariel No perdieron ni una Esas son las mejores No manches Cero construcciones Esas no vale Cállese Estuve jugando Viste esa La misión de la horda Ah, yo no he hecho esa Clamato cubano Está muy divertida Yo solo le puse Poquita mague Está divertida Se sube rápido De niveles Hay que entrar Hay que entrar He visto que hay gente Que toma clamato Nomás así con hielo Ay, no Se juega Se puede jugar De solitario Y se puede jugar En equipitos, ¿no? Sí, está muy divertido A ver si entramos ¿Anda en pijama, Ariel? No Es un Una blusita Y un Un pants Pero son del mismo color Ah, bueno, gente Si quieren saber Yo sí ando en pijama ¿Tú sí andas en pijama? Claro Mañana Igual y mañana Los domingos Sí se vale salir en pijama No, es que yo ahora No voy a salir de ningún lado Lo que pasa es que En un rato Quiero esa Verdad que en Argentina Casi la doce No, pues yo tampoco Voy a salir Yo solo los veo a ustedes En un ratito En un ratito me cae En mi casino de acaso Ah, bueno ¿Qué le pasa? Dile algo, Manu Dile algo al Pepe Alguien se ha perdido de mí ¿Quién te dio? ¿Te llevaron un changuichito? No Me di paus algo Con mis amigas Y yo digo bueno Ya te pido más apretado ¿Qué? ¿Cómo? Pero No vas a decir nada No Porque ahora Estos pobres Mejor que la aproveches ahora ¿Qué? ¿Cómo? No voy a decir nada ¿Cómo? No podemos crear Está como el El video ¿Cómo? Y yo le digo No Es que Vos vas para acá Disfrutás Y yo después Te aprovecho a carnicar Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué cosa? ¿Qué te voy a decir? ¿Dónde? 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 No es Panty ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí arriba ¿Qué? ¿Me legué? ¿Qué onda? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¿Por qué no hablas, niño? Habla, niño Habla, niño ¡Ah! ¡Manchel! No traes nada No, me cae una cabeza Calle se va a buscar Me laggeé y No podía ni salir Ay, qué buen perito me sacó Oh, my God ¿Qué me pueden mover? Oh, my God Muy, ¿cómo salí? ¿Qué onda? ¿Tenía gente? No, ya no Ya no, pero Voy por el otro que se moría Oh, my God Me sacó un perito Dale, niño Habla, ¿qué onda? Tocayo Huele raro aquí Oh, el es muy lindo O te está agarrando O te está agarrando O te está agarrando O te está agarrando Capaz que Capaz que su Su tóxica no lo deja hablar Regresa al rato, Aris Vale, Kike ¿Vas a jugar al ratito? ¿O qué? Va, va, va Un stream jugando con sus sentimientos Cuando quieran Ya, ya aprendí la bochita Ah, para que aprendas Agarrá el escudo Agarrá el escudo Dale, dale ¿Por qué me, Aris? Ah, mira Mira, de a poquito Anda, ronco Sí Aris me dijo Te ayudo con eso Y sigo esperando ¿De qué? ¿Del Fortnite? Pues conecte a ese joven No, no es como el V8 Porque el V8 Tiene otras cosas ¿Por qué ahora estás? Sí, ya lo aprendí Es que le saluda primero A la patrona Ah Y así me saluda Ahora esta vez te perdona Ay, sí, el Pepe Ay ¿Por qué está tirando? Gracias por las diez Ahí tenía uno ¿Mala mirita? Tome una la mirita Gracias por estos diez Kike Ay, mojito de mil Rodrigo Núñez Saugus Gracias por las reaccionzotas ¿Cómo están? Mi prima me invitó Un sándwich Por la desvaluación De anoche Ah Le serví como carna ¿Cómo? ¿Ahora no me vieron Tryhards? Qué rico ¿Y de qué es tú, Changwis? Qué romántico Muchas thank yous Gracias por la damitita Kike Toma Salud A mí me dijo lo mismo Viste En mi casa Y le regalé Un Carolina Herrero Para mujer El 212 Y me dijo Ay, qué romántico No, solamente Que estoy diciendo Que te regalé Y alguien viene En la Oh my god ¿Están ricos Ese perfume o no? Ajá A mí esos no me Ah, no, sí ¿Sí es Carolina Herrera? El de la zapatillita No, no, no Es el C-H Ajá, pero eso También es Carolina Herrera Pero no es otra Sí, sí, sí Es que hay el A mí me quedan los A mí me quedan los Carolina Herrera Pero los de El 212 Sí O los nuevos De la De la zapatillita ¿Cómo estás A mí me gusta Ni estás conectado Cota Ni digas El El Jado De Dior Me gusta Mi hermana Lo usa ¿El cuál? El Jado El que tiene El cuechito largo No, no Eso no lo conozco ¿Quién ya lleva el 8 kills? El meño seguro Yo solo El Jado El dior Se llama Jai Hola Fer What's up ¿Por qué no está Le llevando a sus estrellitas? Buenas noches Ani mía Morrina Y tío Solo le interesa No por mi beso Ay no Así no era Ahora lo ves Ahora lo ves Cara de payaso Cara con Un poco De sorprendición Meño 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 No, el franco No lo quiero Muchas gracias Fer Y gracias por activar la fiesta de estrellas Gracias Gracias Kike Gracias Fer Por la activación Tengo Tengo ¿Cómo se llama la mini? Meño Yo tengo Me dio dos cincuenta No, 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 no Ay, ¿por qué ustedes están más allá? Me dio dos cincuenta Pero igual tomate los mini Que barras el Mejor me lo llevo Mejor me lo llevo No, son masoquistas No te doy nada Es que los mini son más rápidos No te doy nada Para tomártelos Guau, no sé qué hago hasta acá Yo no quiero llevarme a los mini No, te voy a dejar No, 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 no Toma Vamos Toma Toma Entonces no los Toma Ahí tienes ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Quiúmi? ¿Quiúmi? No te juro que empiezo a decir con ustedes Empiezo a hablar con ustedes ¿Ve? Esta me contagió la Ari Es culpa de ella ¿Qué? ¿Quiúmi? ¿Te contagió? ¿Qué es eso? Culpa de la Ari No, 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 no A mí no me he hecho la culpa Oh, mañana nos agarramos de Ari Sí, culpa de ella Ay, no puedo decir No, no es mi culpa Sí, pues No, no puedo hacer esa admisión Gracias por el puerto Me importa ¿Cuál te falta? Se puso inhumilde la voz No Algo me faltó Móverle ¿Se contrataron al voz? No, yo no No, quiero ver Ah, yo voy a contratar Ahí voy Tengo un montón de horas Ah No sé qué le apreté No sé qué le apreté De la misión En la EPE En la EPE Vámonos para allá Te traigo la llave para usarla ahorita Yo también tengo una llave La llave de tu corazón Ay ¡Eh! ¡Ari! ¿Qué pasa? ¿Me interesa o qué hago? ¡Mira! ¿Por qué te vas? ¡Mira! ¿Qué es más rápido? ¿Puedo decir? ¡Ali, Mati! ¿Cómo estás? ¡Ali! ¡No! ¡No está bien! ¡Mira la deuda! ¡Ahí está! ¡Ali, Luis! ¿Quieres hacer agua con burbujas? ¡Oh, lalá! ¡Ali, Luis! ¡Ay, Dios mío! ¡Muchas gracias por eso su... ¡Ay! Gracias, Mati, por esos cuatro meses antes ya de su... ¡Muchas, muchas gracias! ¡Thank yous, thank yous, thank yous! ¡Y gracias por la renovación! ¡Ay, ya! Mañana me voy a poner a trabajar. Bueno, mañana es domingo. ¿Lunes? Sí o sí. Si mañana no... ¿Por cualquier cosa? No, no se puede trabajar. ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo voy a trabajar en domingo? No, no, no quiero hablar más... ¡Mami, ya quiere mi alma! Oiga, alguien tiene varitas de... Ah, no olviden la llave. Ok, bueno... No, pero sí de varitas. ¿Tienen varitas? ¿Y qué? ¿De subtútil? ¡Del rifle de asalto! ¡Del rifle! ¡Gracias, Mati, por la renovación! ¡Casi, gracias! ¡Muchas gracias, Luis! ¡Muchas gracias, Luis! ¡Un abrazo a ti! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Vamos a cambiar a lo largo! ¡Acá! ¿Todo bien, William? ¿Tú cómo vas? ¡Gracias, Per! ¡Por las estrellitas! ¡Muchas, muchas thank yous! ¡Abajo hay uno! ¡Ah, no! ¡Es un cerdo! ¡Te digo, un cabalito! ¡¿Por qué siempre me saca?! ¡Chihuahua! ¡Uy! ¿Nos recuerdo de dónde? ¡Manu se estaba también despidiendo! ¡Me voy a mí, Mirari! ¡Perdón por no quedarme! ¡Bye, Manu! ¡Buenas noches! ¡Descansa! Perchie, Chihuahua, también por tú me encanta Pensé que me decías a mí Pensé que me decías No, es que aquí hay un Manu Un Manu de antes Me cuesta el primer Manu? ¡Hola, Carlos Tigre! ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Por qué no ganaste nada? ¿Ya tienes balas de edad? Ah... Sí... ¡123, ya está! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! han faltado clic y por eso les digo que me tengo que poner a trabajar en estos días he hecho reels he hecho videitos he hecho memes y cositas así no pueden decir que no he hecho nada pero más que todo te comprometes con tu página y eso que se puede claro claro 100% comprometida me gusta los compartidos como estas buenas noches no si voy a tratar de subir más el contenido no solamente hacer estrencitos y no tengo para no tengo 189 159 tengo saluditos caldera si ahora te invitamos claro que sí claro que el fuego amigo es el peor de todos sin balas pero ya traemos a la derecha tenemos gente y el albeño pone todo para que no entre nadie este es el video y ahora viene un carro y corran 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 viene gente viene gente ¡Oye! ¡Oye! ¡Atorpeya salvó! ¡Oh, sí! ¿No llegaron 3 gigas o qué? ¡Ay, es que todavía pescaditos! ¡Pero no me les quería comer! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Se le ha quitado un fresquito de vida! ¡Ah, sí me le llevo! ¡Y quitaron también todo! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Hola Raúl, te existen también por el me gusta! Yo igual estoy así haciendo memes. Trabajo en mis tareas de la Universidad de Collage de Fotos. ¡Qué pellados memes, Fer! A ver, compárteme tus memes, compártemelos. Yo tengo chistes, pero son chistes argentinos. Compártemelos. Y se les ocurren memes así, con cosas de destrozitos también. Yo tengo chistes argentinos. Ya me bajé las aplicaciones para hacerlo desde mi celular. Yo vuelvo a decir, tengo chistes argentinos. Solo un poco subido de tono. Pero ya estamos en la hora golden. Mmm, creo que ya. Podemos bajarnos a Karen. Vámonos, ahora. Hay un chiste que se llama de Jaimito. ¿Lo cuento o después? No, después, después. ¿Casi 600 días? No te olvides de mis mil mensajes que no has leído. ¿En dónde? ¿Qué noche que pasamos? Acá hay luz. Por si le falta, a ver. ¿Sabes que aquí hay gente? ¡Manipal! ¡No! Cacahuate, aguacate y elote. Muy bien. Vente para acá. Ahí vienen volando. Dos personas vienen volando. ¡Ale, Ángel! ¿Cómo estás? Me gusta. Yo en San Martín, Abraham. Veniste, gracias por las reacciones. Ahí va volando. ¿Qué tal su sabadito? Buenas noches. Hagamos fase, gente. Hagamos fase. Buenas, buenas noches. Tengo madera feo. Al opado tengo madera feo. Tengo madera feo. Tengo madera feo. Y revivieron. Hijos de... Hijos de su mamá. Se vivieron a vos. Hola, hola. Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás tirando? Estoy arriba. Arriba, arriba. Ahí dos. Ahí dos. Ahí dos. Sí, sí. Bájatelo. Ah, no llega. Ahí la vi, ahí la vi. No llega. Hola, Erlan. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Por qué ojitos? Ah... ¿A qué? Háganse ojitos. Se están cubriendo, ¿no? Allí está. Sí, sí. Tengan cuidado porque están para el otro lado. ¿Quién más quería entrar? Al tipo, ¿qué es? ¿No tienes mi watts, Ben? ¿Tú sí quieres mi watts, no? Ahí del grupito de Colax. Tenemos de los de al lado, pero no vamos a pegar. Mándamelos ahí. ¿Vamos para allá? Vamos a la zona, así que sí. Ya lo mire. Acá va. Meño, suelta esa coronita. ¿Por qué? los estaba probando por donde no es una corona es una espada pero ya estás al otro lado hola carlos aldana javi gracias por los me gusta hola beto cómo estás gracias también por la compartida por el me gusta nicolás felix bienvenidos todos gracias por las reacciones vamos por las 100 vamos por las 100 vamos por las mil gente algún día algún día gracias por el notify o el y cómo estás y no está peleando las coronas a bienes a bienes de aguas faltan dos ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Quién se te ven! ¡No, hay que ir! ¡No tiene balas! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No es el que revivieron! ¡No tiene balas! ¡Ay, le di! ¡Te dije que era uno que lo que revivieron! ¡Le di, le di! ¡Salió! ¡Salió, salió, salió! ¡Yo no maté ni un alma, cabrón! ¡Ah, cómo que mataste ni un alma! ¡Oh, si maté a una ni más! ¡Aubert, yo tres! ¡Sómate a dos! ¡Ay, un Ximeño! ¡Pinche Ximeño mató a todo el mundo! ¡Qué onda! ¡Y un Ximeño! ¡Te agarraste corona, ¿no? ¡No! ¡No, no lo traiga! ¡No, no, no! ¡Dejaron la corona ahí! ¡No lo traía! ¡Ay, el pedo bebé! ¡Ya! ¡No salió el buen garnizo! ¡No, le di ready! ¡Ah, patata! ¡Le di ready! Y ahorita les toca Caldera y Cota, ¿verdad? ¿Quién más? Si alguien más quiere entrar, diga, para... Ah, bueno, ahorita ya serían las... Y así vamos rotando, ¿va? ¡Dos tiros! ¡Dos tiros! ¡Dos tiros! ¡A los del Juan Garnizor! ¡Qué bonito! ¡Por eso siempre hay que contratar el bote! ¿Para que nos reviva? El bote estuvo re trajera, ¿eh? ¡¿Cómo estás, Alit?! ¡Le disparó a todo el mundo el bote! ¡Ese puede ser el mejor que contraté! ¡Guau, Jorge, gracias por lo que me gusta! ¡Bienvenidas! ¡No, pero tú agarraste uno y yo agarre a otro! ¡Ah, contrataste! ¡Claro, es cierto que se puede contratar uno por cada uno! ¡Sí! Bueno, tío, podemos tener ocho, o cuatro. ¡Tencillos, vencillos! En total no debemos tener ocho, sí, es verdad, verdad. ¡Buenas noches! ¡Bien y tú, Iscuri! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Para que nos avisen que ya anda alguien? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ari, te doy mi corona o no te tengo? ¡Ey, ya traigo corona! Pero te quiero dar mi corona, ¿por qué no la querés aceptar? ¡Arri! ¡Ay, pero ¿por qué no se puede? ¡A ver! ¡Ahhh! ¡Esto ya de suerte te toca un zinccito! ¡Es verdad, Fer! ¡4, 4, 4, 4! ¡Eso es lo que no te leí, ¿verdad? ¡El pueblo! Bueno, vamos a poder. ¡Hace miles de años que no bajó un pueblo! ¡Todo bien! ¿Cómo está, Llevo? Ya tenía tiempo sin verte, Alex. ¿Cómo entonces tenía? Creo que sin querer, ahorita va a montar. Ah, sí, no te preocupes, Fer. Va, 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 va. ¡Ari, por qué no tenés 200 de libros? ¿Qué pasa con vos? Mándamelo por insta. Es que ahora no he jugado creativo. Esa es la que yo conozco, ¿eh? Esa es la que yo conozco, ¿eh? Hay muchos más que no me leíste. Yo, yo me regreso y según yo te leo todo. Y según tú siempre te faltan mensajes. ¿Me puedes poner un puntito en los que no te leí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque neta, me regreso en el celular y todo, y siempre dices que faltan mensajes que no te leo. ¿Dónde cayó Ari? Y no voy a te decir Ay no, ya si déjalo No, que se arregle la cosa No, caí sola ¿Dónde anda el meño? Y el de sola ¿Dónde está? Yo aquí ¿Cómo que ahí traigo... ...crashers? Ah A ver... Algo hay con ustedes Ari, vete para Kari Ahí voy Aquí hay un 50, eh Veníte... Veníte para acá, Ari Porque tenemos unos 30 No está sola ¿Dónde está ahí? Voy para allá Voy para allá Oigan, esta parte del restaurante no lo había visto Ahí voy Ahí voy A ver... Llegó a mí ¿Ves? ¿De los 444 días? Buenas nochecitas Pero ya déjalo así Mejor ponme un puntito Cuando no lo lea Sí, porque todos los días No te leo algún mensaje O no te leo ningún mensaje Entonces mejor ayúdame Porque según yo me regreso Y no No, lo iba a agarrar yo Paso Paso Tienes gente ahí Dale, dale Rápido, rápido Ah, mi bot tiene gente ahí No man, ni le digo Ni uno, ni uno Ay, chale Yo te fuiste a robarla Ay, pues perdón Ya estás igual que el rage Nadie le tire para no revelar nuestra ubicación Ni le tira para robarse la game ¿Quién está tirando esos? Vamos, vamos Alguien está tirando, Franco Allá está, Franco Fijaron mi comment Perdón Pero está bien, ¿no? ¿Cuál es el de los comentarios? ¿El de los 444 días? Ay, no manches Qué chido Hasta te vas a visitar De los 444 días Acá, acá, acá Acá está Sí, está arriba de la Ojitos No, tiene costo Tiene el Franco No, no puede ser que se hizo comprar eso Ojitos mentirosos Traes el Franco del tú No, me miro Yo no tengo Yo tengo acá Toma, toma, toma Pero suelto Escóndate, escóndate ¿Dónde, dónde, dónde están, eh? No pasa nada, no pasa nada Me fui muy frente No me ha caído Tiene el Franco del toco Como se llama Franco del castigo Mira Mira Y Traele el Franco que fue Ay, no manches No, 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 no 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 Tuve, cocinada Iba a decir para qué bajar No, 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 no Me ha dejado ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Tocaron! ¡Tocaron! ¡No! ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡Meñen! Y ahí viene Y ahí viene ¡Pacarien! ¡No vengas pa' acá! después había bajado a uno no tienes un chisme a ti tienes un chisme pero ya no me va a decir nada no me desperté todo transpirado pero ya se fueron te mueres ahí y te mueres allá ahí abrite ese cofre 3-6 salpicones y ahí tenés un árbol y tiene el luto de mi anular y no era tuyo Sí, ese es mío. ¿Ah, sí? Ajá. Es que te estás morido. Ah, perdón. No lo ocupas. Yo creo ahí hay un frasquito de vida. Llévate el pescado. Tómate el pescado, dale. ¿También no? ¿También no? Sí, tiréate el de 50, como dijiste. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ay, ¿para dónde tengo...? ¿Dónde están las dos tarjetas? No, ya traes dos, falta el de Jesus. Ah, ¿no? ¿Suelta el de Jesus? Sí. Ahora sí, tómate el pescado. Es de tu mirar, se parece... Andate, le globo. Andate, le globo. Ahí tenés la cuerda, güey. Yo dije, ¿para qué se matan, hijo? Mira, sacó otro pescado allí en la hielera. ¡Uy, mira! ¡Dos por uno! ¡Uy, estaba de ofertón! Híjole, a ver si llego. ¡Morrita! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya, Abish! Hay que bajar primero. Hay que bajar primero. ¿Cómo estás, Abish? ¿Cómo estás, Abish? Ay, qué va. Cuídate mucho. Claro, y los fundados sólo hablan con la huija. ¿Qué, hombre? Es verdad. Es verdad. Arrante la camisa. Otro pescado. Cómete el pescado. Cómete el pescado. Ahí tenés botes de chocos. No, mancho. Arrante el auto y andate. ¡No! ¡Oh! ¡Qué guau! ¡Girá! 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 ¿Oye! ¿Por qué no ha sacado la disencia? No, quiero tener alcoholemia. Por favor, quiero tener alcoholemia. ¡Niche, Ari! ¡No! ¡Ya no tiene! Ya es que ya no debé tener. ¡Niche, Ari! Porque eso si te van a fregar Eso si te mata No manches ya, no es muerta No es muerta No es lo que nos punaron Todo por manejar Superman Tengo tres de alcoholines Acá es algo raro Como chuncate ¿Para la sal, Ari? Sí, 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 vamos a... Hola Edgar Juárez, ¿cómo estás? Gente, sacaron clip, por favor Porque estoy aquí, no sé, no sé Maneja Plum, se mata No manches, se bajó bien Bien harto Ay, no me ha caído No, fue la mejor Bien, me voy a poner Hay unos mosquitos acá en la Argentina Son palomas A ver A ver A ver Ni cota Ni caldera están conectados ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Se van a querer conectar? Ay, me rastrolla tan la gasolinera Qué buena A mi carrito El carrito de Ari No manches Pongo mi otra voz Cuando el equipo depende de la Ari ¿Cómo que la voz de... O sea, ¿cómo que el equipo depende de Ari? Porque todos estaban hechos tarjetitas Menos yo Y me fui a matar solita Sí, pero no pasa No pasa nada ¿Qué pedí? Sí Tú tampoco estás conectado Sí, nadie está conectado ¿Quién lo ha conectado? 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 Cada partida depende de Ari en donde mi hijo como se escucha a ellos escuchan normas más normal la otra escuchaba como si estuvieras este se fuma el elio es que soy batman aquí mi batman no habla así al y ese me gusta porque no tengo en mi casa a los dos babies porque estoy cayendo en las trampas del ritch que dice que ya se conectó estoy cayendo en las trampas de todos ahora estoy lo poseyón limón cálmense joven cálmense ahora la que se está tomando escucha mi voz se escucha normal no ahora ahí me río malvado y y y y y y y y y mi voz de malvado, esta es la normal, entró, estamos tres, falta uno no entró el meño, no entré yo y ahora, vamos a la sala entonces ya estabas listo, ¿no? si, vos estabas listo, pero ¿qué pasó? ay meño ves que mi voz no necesita, o sea, mi risa no tiene, no tiene filtro cuando me quiero reír malvado, soy malvado no queremos escuchar la maldad de eso no tengas miedo, tocayo ahora si, ahora no va a faltar si, ahora si y la peor de todo es que todavía me puedo reír un poco más perverso todavía que diga, yo soy tu patra que guapo te beso, muchas gracias baby ahorita me conecto porque estaba haciendo la tarea que ayer no hice como se llama la tarea de la temporada está bien, Rich ¿cuál temporada? ya mire la publicación que me etiquetaste es ari es ari es ari es ari no va a caer es ari es ari es ari es ari es ari ¿cómo? el rich ahorita también es ari pero con, es que si le iba a poner, pero sin construcción no cuenta jajajajaja jajajaja ¿cabes? sí, sí, eso, sin construcción no cuenta jajajajaja jajajajajaja vamos, pues jajajajaja jajaja jajajajaja jajaja la tarea, maestro, se hace en clase cuando está por entrar el maestro jajajajajajaja chajajajajaja yo también fui de esas jajajajajajaja y mi amiga Jipi siempre me pasaba la tarea, hasta que se enojó ¡Ekyumi Ari! Estamos aquí Me gustas Yo no aceptaba que me pasen la carrera Yo quería fracasar Y venían mis amigas No, 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 no me gusta Quiero fracasar, no me traigas Andar con tus notas por otro lado No, yo sí Algunas sí las hacía Pero otras me las pasaban Es que me daba floquera Luego ya mejor te pones de acuerdo Ay, tú haces esta, tú haces esta Y tú esta, y nos la pasamos todos, va Nos pasamos todos, sí Sí, sí Y te pones Voy por el bot ¡Ah! ¡Banda, still way! ¡To your park! ¿Vas a poder acercar? ¡Whatever, no importa! ¡We, bun! ¡Ahh, Dios mío! Normalmente en inglés que... ...me van a pasar atrás Uy, se están... ¿Con quién se están pegando? Uy Tanto se fudo Uy, escudito 50 Tomate el escudo Esto me la tarea, mejor te digo negras, mejor lo pruebo Ah, bueno, así sí No puede ser, ¿cuántos perros de la casa de Navidad, viste? Es que a mí sí había tareas que me daban flojera ¿Estás peleando? No, 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 eran perros de la casa Otras que sí me daba gusto hacerlas, o sea, con gusto Pero las que me daban flojera, mejor me las pasan Y si no, pues ya no hay más A las 10.50 Zelda, muchísimas gracias Feliz sábado también para ti, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias también por el me encanta Rafa, me encanta, muchas gracias también por el me encanta Gracias a todos los que pasan Todos los días a dejar su reacción Sí, la besito es mucho, thank you Besote para todos, se la rifan Gracias, gracias, gracias Aquí hay un chavar, mira, por favor Es guardada, es guardada A ver Gracias, güey, por la compartida Bueno Ok, creche en un botón Voy a la... Oh, te ves tú ahí Oh, no ¿Qué pasó? ¿Quién estás haciendo, Ari? ¿Qué pasó? No, ahora... Acá no Acá tanto, así no puede ser Una destructiva ¿Ya cumpliste un año? Por... no ve... Ari, me sacaste del corazón No ve... No ve... 405 días, es verdad Oh my god Muchas gracias, Jim Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Jajaja! ¡Es la misma factividad! Uy, Oh, 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 my ¡Asta mi chili del contrato! Oh my god Es que se me agarró a tu aviso sin todo Ya, 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 soy muy destructiva Fiesta de un año como seguidor de Aria De un año como seguidora Fiesta Me faltan como 300 y pico de días Aria al volante peligro cantante Yo quiero test al colegio y a todo Porque no puede ser que nos haya dicho eso Osvaldo Cortés, gracias por el me encanta Hola Rubén Martínez, gracias a mi por eso me gusta Vamos por esas 100 reaccioncitas Muchas gracias Llevamos 78 A ver, va a andar al mod, toca yo A ver, va a andar al mod, ataque Es que ustedes con sus cambios de nombres De veras, de veras, te pasas Ahí tienes un escudo Uy Aquí hay alguien Aquí hay gente Escuche pasitos No, solo escuchaste Rich, gracias por sus compartidos Gracias Cinta de Chito También por la reacción Está arriba, está arriba Marcalo Arriba de donde El globo Ah, perdón ¿No dijo que estaba uno aquí? Sí, aquí había uno No, en serio que había uno aquí Márquenlo, márquenlo Márquenlo Sí Sí, 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 hay uno arriba Vamos Voy por eso No, no manches No, 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 no Chihuahua No No, no manches A mí también Chihuahua Hey Cosa gracia por las compartidotas Gastoncito Verás, por eso me gusta No, es que andan muy separado Ven, botcito Debe, ven, ven, bot Eso, chihuahua No, pichibot Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate No, es que están tirando ahí Pichibot, no se quedó ahí Gracias, gracias Hola, ve todos A los dos chiquitos No tengo el único Es un patrón que me sigue teniendo un visto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, por favor No, 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 no Es que tenía triple defensa Triple Pichibit, 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 pichibit Pichibit, pichibit Como el chavo, ¿no? Sí, no me ha caído ¿Qué hacemos ahora? A ver Pues todavía no voy a Caldera Ni a Enrich, ni al Kota No quieren jugar ahora No Gracias, Beto, pero me encanta Ahora no quieren jugar No, qué bajón, ya sé Pesota Pesota, beca Palo y pipiolón Qué maletas ahorita entro Yo he vencido de la vida que juego con ustedes Me la paso bien Por más que no ganemos nada Me la paso muy bien Ah, sí, yo también Te asombró la muy bien No, acá yo sí Me dijo que me trae una hamburguesa Así que espero la hamburguesa Si no, ya va a ser como va a ver ¿Cómo vas a ver? Una hamburguesa de waterburger Sí, delicious Si me la traes fría le digo Te vas de casa Yo no la he probado Yo no he probado esas Hola, Ángel Peniel, Meloni preciosa ¿Cómo están? Gracias por las compartidotas Hay una hamburguesa de 14 horas No, el mío es de waterburger No, yo igual Viste la de... Hay una... Hay una hamburguesa Hay una serpiente en mi bota Esta nomás tiene es pura cebolla y mostaza Se me tocaron unas palomitas Hay una hamburguesa, hay ganas Uh Yo quiero un kilo de helado ahora Yo ya no tengo helado Siento que estoy embarazado Es sabadito de gordura ¿Qué hay que vermos? Disney Plus o Netflix? Porque tengo a los dos vecinos Ay, pues ya no hay nada en ninguna plataforma Ya no hay nada bueno Ya no hay nada bueno que ver Ya me acabé todo Hola, Chiqui Ángel Resper me encanta ¿Cómo estás? ¿Te viste todo bien? No, yo no ¿Te gustan más pesas o las de Burger King o de Macaron? Vean ¿Te viste todo de Walking Dead, Ari? ¿De Walking Dead, no? No, la de Burger King Yo sí Yo estoy en los subtítulos La de Burger King Quien saben como si Hijo, todos los que vienen Dicen que Whataburger es más Es más Uy, no manches, si hay un chorro Está más fresca Que es más rico Dicen, dicen No me invito a Ari Gota, pero si me fijé Ay, no te he conectado Yo me fijé En serio Para entrar Ustedes vieron Aquí le Miren, el Rich apenas acaba de conectar No, maná Pero no te veo conectado, Kota Justo tenemos a Teresalbo No me estás desconectado Tiene uno en El animalito El burro El burro Oye, ¿te cambiaste el Kota? Sí, que te está Busque y busque Sí, ya veo por aquí Estas muchachas No más Ay, no tengo Apple TV No soy No soy ricachona Kiki Sí, he visto De hecho, luego me pongo así De que Busco Busco películas Y solo están en Apple TV Y yo Ay, qué más chula Oh, las encuentro en Prime Pero tengo que pagar Para verlas Y yo Como un poco Vamos para el otro Sí Como un poco Sí Como un poco Qué tanto le haces al pobre Ahí está No trae ni balas Por el amor de Dios Aquí estoy Ahorita nos salvamos Sí, sí No Sí Ya están conectados Y yo no los veo Porque ya vieron que Ya busqué Y no están No están Ahí voy Me mandan Sol y porfis Por eso decía Que mandes Sol y tú Sí A ver aquí Hola Oscar Gallardo Gracias por eso Me gusta Bienvenido Aria es la mejor Ella puede Que las más traigar De todas formas Oiga Ando diciendo que Ahora en Apple TV Mijo Pura Ve Te mandan in Para que te den De prueba Dos meses Y después Y después Lo puedo cancelar Y ya no me lo cobran En dos meses Estos dos meses Puedo ver Todo lo que yo quiera Alguien me está ventando bombitas Allá arriba No Por eso decía Tenga cuidado Ay casi me lo quita Si chimeño No Te quitélo Gracias Aria Aria Envidia 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 Hola Daniel ¿Cómo estás? ¿Qué hizo eso? Tampoco se trata de mentir Por conmigo Acá hay esto Por si alguien le interesa Uy Me lo quebo ya Ahora se los voy robando Por tirarme eso Manda info Me interesan Interesados Inbox ¿Por qué está tan lejos De mano? ¿What? Los voy a tropechar Tuale a jugar Aria se extraña ¿Y tú cuándo vas a jugar Conmigo mendigo? ¿Y usted pa' cuándo Mijo? ¿Dónde vas meño? ¿Dónde vas meño? ¿Dónde vas meño? ¿Dónde vas meño? ¿Cómo te trata? La madrugada del domingo Ah Ahí voy pa' atrás ¿Ahí es domingo? No, todavía no Nah, ven ya Voy pa' allá Pues hay dos tres Hay dos tres ¿No había nada o qué? Estás todo tranquilo Ah, se fueron a la bóveda Hijos de... Todo viene al 100 Aquí No, no, no Pidió a venir el drone No digan que se fueron a la bóveda Porque si no sabéis Que los maldicos para todos Son malditas ¿No voy? ¡Salud! Es que estábamos de agua ¿Me escuchan? No Bueno, no se escuchó Dije Hijo No mal Ay, no te quieres cambiar a Movistar Traigo promos chidas Con tu mismo Número Acá hay un... No, no Un chico grande Yo, pero si ya va a entrar Rich y Cota Y que, que, que ofertón Ay Ahí vas de víctima Solo van a entrar Porque tú no te quieres conectar Para jugar Ayer tenías de pretexto a tus primos Hoy, ¿qué? Hoy, ¿cuál es el pretexto? Los primos A los primos De Durango No No, no es mejor Telcel Tiene mejor cobertura Eso sí Yo también Pienso que Tiene mejor cobertura Que tampoco es como que Uy, que bruto Como es algo, ¿verdad? Pero pues Ustedes dependen de eso Son... Si se escuchó el estornudo Sí, ¿verdad? Mira, meñiz Aquí hay... ¿Qué? Un gran domingo Hubo cada las 17 Y la noche Voy, voy, voy Voy por ahí Movistar es mejor Pero, pero allá Acá es mejor Alguien se murió Telcel Con Movit Trifire limitado Así que será un lindo domingo Lo presiento Ay, ojalá Ojalá que sí Que así sea Que así sea Y que así sea Gastoncito Muy bien Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam ¿Qué es eso? ¿Telecentros de tilda? ¿Qué es eso? Aquí está el mexico Para ver Telcel fuchi Aquí Aquí en lo que es México Es mejor Ah, muerto 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 El pillofón Según yo Que dije Que para este mes Para noviembre En el buen fin Iba a cambiar De celular Pero no Se cancela Y también me iba a cambiar De celular Ya me lo chique No, no Todavía falta Ah, pues me chique Que iba volando Ay, se fue Se va, se va Ay, no Acá hay Muerto 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 ¿Lo sigue, Sari? Sí, se fue a la casa Sí, le estoy siguiendo ¿Qué tío? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Voy en la... El pack Aquí, güey, estoy Vente, vente, vente Ya se fue Más para allá Y se va a morir GG Vámonos Ahí viene sola Mirá, acá que abro la bóveda Mirá, acá que abro la bóveda No, vámonos Aquí viene sola Aquí hay unos pescaditos, eh Yo llevo cuatro Vámonos a alguien La troca Mira ¿Dónde está la troca? Vení, vení No, no, no Vámonos No, no, no No me dejen No me dejen Sí, adiós Ahí está, ahí está Jeffrey Gracias por las compartidotas Jesús, Kiroz, Guzman Tranquila Gracias por las reacciontotas Buenas, buenas, Frankie ¿Se va a jugar doble pantallas? No Mirá, mirá Ah, Felix Es que quiere que juegue mañana Es que yo quiero jugar Just Dance Pero yo no tengo el juego Pero dice que lo va a transmitir con Por 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 la plataforma roja Que también lo va a bailar De la plataforma roja Y así A ver si lo animo mañana Ya Cambio, amigo Mejor mi, amigo Ekyumi Mejor mi, amigo Enchimeno trae coronas Sí 278 diotas, Frankie Muchas, thank you Hola, Mitch ¿Cómo estás? Buenas noches Gracias por esas reacciontotas Muchas, muchas, thank yous Nos faltan nueve para la cien ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ay, cabrón! Yo me voy hasta arriba Para campearla ¡Dale! ¡Uy! Sí le atiné ¡Oh, my God! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Por un momento Sentí que iba a valer, chetos ¿De atinaste a este? No, sí le atiné a la albirka Casi me voy a la funation ¡Ah! De a ver Modo funation Acaba de subir En el nivel de vuelta Bueno, bueno ¡Ah, no! Me falta un poquito Falta un poquito ¡Está reviviendo! ¡Uy! Ya revivieron ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Lilloneses, no? ¡Sí! ¡No, acá! ¡Este la! ¡Este la! Ay, ¿te gusta que su forma Lo saquen para celular? ¡Ya está para celular, Jeffrey! Lo que pasa es que Los celulares Tienen que tener O sea Sí pide bastantes cosas Para el celular Pero ya Ya existe para celular Mínimo Tienen que tener Los mejores planes Al mejor Mínimo 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 ¡Uy! Besitos de todas En el chat ¡Eee! Con barbita chitoro ¡Ey! Todavía no Todavía ¡Eee! ¡Gracias, Mínx! No, ya no estamos en su zona Buenas, buenas Aquí el streamer Toma shot Y también los invita ¡Ekyuy! ¡Aquí el streamer Se empeda de gratis! No, hoy se me tocó Una Michela Una Michela Dinsky Yo también quiero ¿Quieren shortcito? Claro que sí Tenemos shortcito A 999 999 999 9 stars Los shots Oh, por 555 Puede que te salga Un shot Dos shots Están disparando Están disparando O nada ¿Me vieron? Me vieron, mire Están acá Acá ¡Me vieron! ¿Unastres? ¡Yay! Yes, yes No, mire Mira No alcancé ni a llegar Aquí hay unos Chisquillos Todavía hay gente allá Sí, sí, sí Acá abajo está Acá abajo está Si ven más moquitos Más los matan Acá hay más Este Flash ¿Dónde? ¿Dónde viene volando? Murió uno Sí, sí, es compatible Para jugar, ¿verdad? Muchas gracias Por las 10 estrellitas Mich Muchas thank you Pero sí Yo estoy tomando Una Una Shilinsky Sí, la neta La de 555 Es un ofertón Porque te pueden salir Doble shot ¿Te lo fundaste? Sí Vi que cayó en el árbol Y tómala Vamos, vamos, vamos Vénganse Vénganse Para acá Para ir Para ir Vénganse Abaz Mitch Vázquez Gracias Bebamos cara Borracha Vaso de whisky 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 Mientras tocamos La peludita Ojos araña Ojos araña Ojos araña Ojos araña Ojos araña Ojos araña Allí te va Allí te va Tírate Tírate Ahí está Ahí está Ya está casi morido Acércatele Meño Acércatele No, no, no No, no Ay, ya no tengo Mojitos Mira Salucita a mí Salucita Ahí está Tocando Acariciando A la peludita No, no puede ser Cuatro muertes Yo nueve muertes Buenas noches Gracias por las partiditas Que es hora Hora de la medición Para que jueguen los demás Para la rotation Gracias Gracias Buenas partidas Gracias Mitch También por eso Gracias Saúl Gracias por los me gusta Gracias también Saúl Por la compartida Pero no lo puedes jugar Ajá Incalculadora No, calculadora No Planeos de financiamiento Para personas morosas Para que deban Aún más Yo creí Para que deban Aún más Yo estoy bebiendo A ver A ver A ver ¿Dónde anda Escota? ¿Escucharon mi micro? ¿Están bebiendo? Lo voy a hacer un poquito más agudo Escuchen, escuchen, escuchen A ver ¿What? Es como un Ah, es la botella de Coca-Cola Encimo Dice El otro golpea Ah, ok Ya, ya Listo, listo ¿Qué vamos a jugar? ¿Refrega de equipo? No, no, no Ahora sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy caro Caro es el amor de ella Sí, está barato Barato, barato Por ti podemos Hacer una excepción En el buró Más información Por privado Hola, Isaúl Buenas noches Sí, ganó con coronita el meñiz Y está conectado Cotar ¿Y tú qué le crees? Ya sé Siempre caigo en sus mentiras Te falta darle listo a vos, Saris Ya vi Perdón Bueno, mientras voy por unas palomitas De una Porque ustedes ahora me Me ilusionan Tengo que esperar Tengo que esperar a mi casina Obvio todavía para comer eso A ver, a ver, a ver ¿What? ¿Tienes que esperar a quién? A mi casita Ah Vamos a comernos eso ¿Se van a comer eso? Sí, no Lo que pasa es que como acá Viste Acá Viste yo donde vivo A un par de cuadras Hay un McDonald's 24 horas Ay, qué rico Y entonces Me dijo Bueno, voy para allá Y llevo comida Uh, suena muy buen plan Lo único que le digo No me interrumpo Que este jugando Ay O sea Pero todavía no llega O la tienes ahí Esperándote No, todavía no Ah, ok Y se fue a bailar con tus amigos Ah, sí Es miloso Ah, sí Va A ver, ¿qué era? Pa Con la 1 y 30 Todavía le quedan Como que esta La verdad Ay, cálmate Todavía le quedan Sí, sí Le quedan un montón De tipos Pueden ir Borracha a casa No, pero esto es un truco 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 A ver Con 5,5 Con 5,5K Dejan al Ares Bailando a un perrito ¿Eh, Kyumi? Con 5,5K Encima aquí en Buenos Aires Esa es la semana del orgullo ¿Quién es en Cuneo también? No, pero acá en Buenos Aires Por las fechas Acá es la semana del orgullo Hicieron fiesta Desfiles Todo Oh ¿Qué onda, meño? ¿Ya me dieron ganas De tomar ¿Qué? Lo bueno es que tengo Una canita de emergencia En la cocina ¿Qué estamos haciendo? Pues ya también Antojaron para comer Ya todos para molitas Sí Yo quiero una hamburguesa casera Como anoche Que comí Por favor ¿Qué caen en mi cofre? Yo digo que sí Los voy a apunar ¿Tú dices que sí Quieres un perrito Por 5,000 estrellas? ¿Qué onda, Rey? Hola, güey Dije por qué se pone en mi cofre Baby Shark Baby Shark Ay, Fer Las presas 10 Ay, la te corté De que me perdí Viene el primer Bye, Fer ¿Te habías quedado mi miedo? Sí ¿O qué pasó? ¿Te quedó mi miedo? Oigan, me faltó Me faltó El cincito de Fer Acuérdame, acuérdame Acuérdame Te lo mando, Fer Te lo mando Ya se mimeó, Ari Toma, Toma, amigo Te doy mi corona Muchas gracias por eso Otra vez Descansa, Fer Besito Descanses que sueñes bonito ¿Cómo se dice? Estaba haciendo su casa de jengibre ¿Quién? Ah, Ari Gameplay No manches Ya tienes Eso es su casa de jengibre Pero si eso es hasta diciembre, ¿no? O en Minecraft Porque yo quería comprar una cajita de Una cajita con las partes Para hacer tu casita de jengibre Y adornarla y así Una casita feliz que vio Bueno, tal vez eso sí Eso sí lo puedo hacer todavía, ¿no? Eso sí Míralo Espera Es el... No sabe Caritz Sino de Paritz Segundo donde yo vi Estaba como en 10 dólares La cajita ¿Viste? Le di mi corona para que vean Así solo salió Ay Ay, mi amor ¿Hay amor, amigos? No Pero viste No Pero para que vean Aquí, güey Solo porque no quería Es decir, importante Aún tengo un super papure El original No, nunca te saludo ¿Cómo te voy a pelar? Si no te vas a pelar Ni tienes cajada Sí, pues... ¿Por qué no? ARI es muy mal respetuosa ¿Por qué? Porque no saludaste a Rich ¿Por qué Rich no me saluda nunca? Ay, 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 miño Te dijo ARI Te dijo ARI Yo no escuché No, más no Ay, no, hombre ¡Ali, Rich! No, yo no quiero nada Ya sé Hablé más fuerte, joven No, la neta que ni escuché No, si el menio Si me escuchó Porque este no lo vas a escuchar Porque seguramente Nada más lo saludaste a él ¿Cómo son? Pero se estaba haciendo Casa de King Y yo le decía ¿Qué es esa cosa? Insultaba en la casa ¿Ganaste corona? ¿Pero era real o game minecraft? Sí, te estaba viendo Yo te pateearé, gracias No es cierto Tú y yo somos fans del papi kuno ¿Eh, Kiomi? Rich luego me la aplica No le hagas caso ¿Verdad? Yo tampoco he escuchado su voz Y eso que yo tengo su baile del papi kuno Me da decepción cuando lo veo Pero bueno, ¿qué va a hacer? Pues para que lo compres Y porque lo tenía Lo puso con mi harina Así que lo compré por ahí No, a veces hay bien otras cajas Aquí, Rich, ¿qué hora? ¿Cuál? Vamos a la ruta ¿Qué hora? ¿Puedes simplemente hablar? Si tenemos una parte ¡Cuidado, Adin! ¡Cuidado! Toda, toda Con las cosas ahí Con la ruta Ah, para La ruta Literally No, no, no No, no Si era real Lo desean por ti, Ares No, todavía no amargó Rich siempre saluda Primero, si sale Solo, ahora A la primera Dale, Rich Acá No, pero sin enfregarte No, sin enfregarte ah pues no dijiste algo hay unas carreritas espérate que no se abran el señor no sabe conducir para donde? donde esta la la ari allá esta la ari estoy mas adelante que estoy dale un poquito mas para adelante mas ahi una dos tres ya me oye no le gusta jugar conmigo me dice que es algo bien por eso no quiere jugar contigo porque dice que eres manco que grosero eres por aca por aca que grosero eres ay se me acabo la gas se me acabo la gas y ve por mi ahora si pelote compa y lari mierda de botchita si andas de botchita yo no soy botchita asi mira esta el bot se mueve mas que tu marido ahi ahi que te re si dije que tengo gente pero no mas que adentro aguas arriba ari ah no mas que otro ahí arriba ah abajo tambien abajo hay mas arriba tenemos uno tenemos uno que nos esta disparando de arriba mi hijo ven rich ven rich a ver ven ven rich aca hay un sniper de color tururum 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 voy 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 listor llévame los mines vamos allá voy para galera no mame bajo el escudo que me ahora te estoy diciendo que hay arriba hay uno si se acaba de ir si se acaba de ir si vamos donde se fue? acá acá esta aquí esta rigida uy ya agarro un chanchito oh detras creo que llego mas gente esta arriba esta arriba esta arriba si aca arriba aguas tan franco ¡No! Querí que alguien me... Y me mató. Ah, ya con nadie. ¡Yii! ¡Está nada! ¡Está nada! ¡Está uno! ¡Está uno! ¡Está uno! ¡No! 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 ¡Ay! De caso, tengo que ver a este video. Me encanta. Me importa, pues. ¡Hijoles! ¡Y la Aranda! ¡Vayan a revivirlas! ¡Vayan a revivirlas! Es que viene... Bueno, no, la zona no viene. ¿Qué hago? Vayan a revivirlas. Sí, yo agarro la... La corona y la suelto después. Para que la agarre. Oh, sí, vente. Oh, sí, porque Manu no trae. Vente, Manu. Sí, por esto, por esto. Vente, vente, vente. Vámonos. Vámonos. Vámonos a la zona. ¿Qué es muy real? ¡Guarda, guarda! ¡Saludame el Grinch! ¡No, no, no! ¡Saludame! 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 ¡Ah! Vámonos con un minguido en el globo. Oh, yo estoy acá para revivirlas. Yo estoy acá para revivirlas. ¡Vámonos con un minguido en el globo! ¿Dale, dale? ¡Quién se nos ha vuelto! ¡Vámonos con un minguido en el globo! No creo, Roberto. Eso está muy raro de hace rato, ¿no? No, hombre. Con ustedes han venido, ¿no? ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Vámonos en el globo! ¡Súbete! ¡Vámonos con el globo! ¡Vámonos! ¿Ari? Si te vas al globo, ¿eh? ¿A cuál globo? Ok Órale, Ari, pongase pila Pongase pila, chico Tenemos gente encima Acá al frente, no, no podemos bajar ahí No, vámonos para zona Sí, sí, sí ¿Ya te fuiste, Ari? Ya ¿Qué quieres, palomitas, besito? Toma Acá este globo, Ari Viene uno volando aquí conmigo Mira para donde estoy yo Aquí viene, aquí viene, mira Ahí vas volando Ahí vas cae con tu, a ti No, aún no, Francisco Voy como en 7, 8 Sí, aquí viene, mira Aquí Aquí Ahí lo vi, ahí lo vi Ay, pero estás atrás Márquelo, márquelo Le gusta jugar con culo tryhard Eso es que No es mi culpa que mis amigos se han caído Sí, iba a revivir, lo maté Ah, se me atoró una pambolita Ábrele aquí, niño La bóveda Una pambolita Se me atoró en mi diente Hey Heiran Aguilar, gracias Aján, cara de desaprobación, todo muy bonito Pero nada, ya me voy, adiós Que se va lejos Agarra la, la corona Guaaat, parci ¿Cómo estás? ¿Por qué ya te vas? Voy a jugar Ay Gracias por las estrellitas No te apelando No me está apelando No me está apelando No me está apelando ¿Qué pasó? Se tira la cara No, a dónde te fuiste ¿Qué? ¿A dónde te fuiste? Acá, acá está, acá está Te doy la corona Agárrala, agárrala 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 Ahí va, ahí va Nomás traigo una arriba Agárrala Gracias, gracias Manu, traes otra Traes dos, traes dos ¿Dónde estás? No, Angie Ya no traigo ¿Dónde estás? Mira ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde estás, Manu? ¿Dónde estás, Manu? Ah, sí, Manu, ven Sí, Manu, traes Sí, para ver la bóveda Sí, ahí traigo Ah, entonces sí me regreso Bah, dejen al lado Sí, no pon atención Sup0rg'es son gente C4rgjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj icana Ciudad Ccomo no me voy a distraerme ningún Tenemos un desaparecido No, será mía, mendigos No, mato, me están quitando Chihuahua Ya no quiero nada Ay, Dios mío, no manches, ya me estoy muriendo Me estoy muriendo Gracias por las otras ¿Ya es tarde para jugar? No Recién no empezó, la inshore dice que la quiere pero no fue a las misiones Ya las voy a jugar ¿Cuánto? Vamos, vamos Uy, creo que uno bajó Vienen por acá O están en el bote O están en el bote Hola Marvin, ¿cómo estás? Ay, no Aquí hay uno, niño Uy, 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 uy Abajo hay uno Ahí abajo hay uno Ahí está, Rey Déjame curo primero ¿Me bajó? Acá está, católica Para, para Chihuahua Mira, ¿cómo no quieren que me enoje si la ni ve hasta dónde está? Ari, ¿te van a afunar, Eri? Sí Sí, vamos Sí, uy, uy Ándate Chihuahua Junta con nosotros, Eri No lo veo ya Ahí está, mira Me acaba de disparar No Ahí viene Mar Aquí hay una ley No me ven No me ven No me ven No me ven Ay Ay, gracias por esas otras 10 Parce, muchas Thank you Marvin, gracias también Por las compartidas Está acá adentro No sé Qué bonito tenerte por acá ¿Dónde? 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 Acá, acá ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Muerto, muerto, muerto Cuéntamelo todo Aquí, aquí, ahí ¿Dónde está? Oh, sí, ya olvidé En un cuarto, le quité Le quité Muerto Muerto, 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 muerto Déjenle, déjenle Arriba gente, eh Sí, sí, sí Falta, falta el otro Están arriba de coso Vamos por la tira Mari, ¿dónde estás? Aquí estoy ¿Dónde? ¿Dónde? Te estoy oliendo Decime, meña Te estoy oliendo Y huele Ya se fueron volando Están, mira, están voliendo Mira, tirón Arriba de los árboles Vamos arriba de coso con eso Vamos 28 Héctor, vamos a jugar Fueron a los dos Solo sin la Ari Ya que no me invita Si no estás Conectado ¿Cómo te invito? Conecto Te invito Ya lo miré Ahí hay gente ¿Dónde? Ahí Apenas iba por más balitas No, ¿qué onda? ¿Qué onda con ustedes? Kike Reyes Vasper, me gusta ¿Cómo estás? Así es Esa En Shibioja Cotizana Clarín ¿Qué me daño? Diste de skill Todas me las robaban No, mamá Cayú No te puedes Yo cinco ¿Y eso que dicen Que ni estaba jugando En serio? ¿Te di mi corona O no, amigo? Gracias, amigazo Ay, ahora sí Ahora sí Bien, ahorita Me da gusto ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Ya se fue pasar Ay, perdón Vengo porque Decían que quieren jugar El Ticha quiere jugar, ¿no? ¿Sabaste con mi corona? ¿Ya cuántas coronas llevas, niño? Con esta Creo que son 52 A ver, enséñanos Enséñanos Las meñón ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Arregló el drama mal pensado ¡Qué padre! ¿Qué? Con esta hubieran sido 26 para mí ¡Chimeño! Tengo 25 Porque se la Se la di a Kanz Compañero, ¿no? ¡Inchi meño! Mirá, en Chirrey 61 ¡Ah, en Chirrey! Nah, esos no cuentan ¿No se hace la inconstricción? Nah Nah, pues ni que fue Nah, aquí Pero eso se sucede Porque una te la di, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí Pues a ti, ¿a quién más? Pero nada más me Me ves la cara de payaso Che, ¿va a entrar alguien más? Mirá, mirá, mirá El chico de acá atrás Está, quiere entrar Así Sí, sí, va a entrar Bueno, entonces Me siento para que entre él ¿O no? Uh-huh, uh-huh Dale, dale Listo Ahí me siento Para que entre él No más sin dormirse Ahí está Pero nada Nada, nada No era Ahí estamos Ay, yo no tengo hongos en mis patitas Están 100% 100% sucias Guacala Baby Shark Baby Shark Si alguien se suscribe Me voy a jugar contigo Hasta cuando te aburras de mí ¿Cómo que si alguien se suscribe? ¿Cómo, cómo? Suscríbanse, suscríbanse Suscríbete, Manu Suscríbete Miren Lo que pasa es que tengo Abeja reina Ahí está mi patita De los pies de otras 10% Suscríbanse Suscríbanse Para que el parche juegue con nosotros Igual Ari sabe que yo la sigo Y es culpa de mi abeja reina Que sigo acá ¿O no? Ari, ¿O no? ¿Ekiumi? ¿Ekiumi? ¿Cómo te conocí? ¿O no? Ah, sí Así pasa Así pasa cuando sucede ¿O no? Uh-huh ¡Oh! Hola, Tasmania ¿Cómo estás? ¡Parsie! Ahí vengo Me voy a reportar un poquito ¿Ya estás aguaco? ¿Por qué? Me voy a reportar un poquito Estaba en directo a ti Va, va, va Reportese, reportese Muchas gracias ¡Parsie! Ahora conéctese Ahora conéctese a jugar ¡Parsie! 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 ¿Cómo que os? ¡Sí! ¡Dene unos Pornars! ¿Vas a jugar con esto? ¡Eso se llama traición! ¡Ah, no! ¿Verdad? ¡Cállame! ¡Ah! ¡Dios mí! ¡Dios mí! A mí me gustan mucho de esos Taz ¿De dónde nos visitas? ¿De Tazmania? ¿Quién marcó ahí? ¿Rich? ¿O quién marcó? No, dale allá Es que ya me aventé No alcancé a ver, sí No alcancé a ver Bienvenido al Taz Bienvenido Sí, hay alguien que quiera pagarme ¿Qué anda, brájolo? No, mejor vamos a trabajar ¿Esquíame? Lo que quieres es que no jueguen con el mismo Ya te conozco Ya se quiere vivir, na, hombre ¿Quién? Ya se quiere vivir ¿El Rich? ¿Quién de? Oli Oli ¿Qué has por las otras 10? Te quedan 20 minutos en el Fortnite Ya no partida en cero construcción Si todavía más corona no cuentan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya me fui Pero en cero construcción No, hombre No, hombre No, hombre Ya me están tirando ¿Quién? ¡Me están tirando! Uy, ok, valió Ah, ¿quién me quitó? Ah, ¿quién salió? Otra vez No, 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 no Uy, casi Se me fue esa Vengan Confirma, por favor ¿Qué traes Rich? ¡EQ! Gracias, brájolo Porque me encanta Llegué a mi casa Y andaba medio pedo ¡Saludita! No, hombre Yo ya me acabé Mi chavichita ¿Nos hacemos otra o qué? Otra Para que se ponga Porreca Otra vez Otra vez De bodachas ¿Y por qué Se cortó La borrachera? ¿Por qué Ya se acabó La borrachera? Ya no hay dinero ¿Ya no hay dinero? Con cuidado, amigo Ya van a hacerte Algún cariñito ¡EQ! ¡EQ! Son buenos Los cariñitos Después de la borrachera Sí, ok Es que están hablando De los cariñitos En el chat ¿Por qué no tienes otra intro? Ya tengo una Cuando haga directo No, pues No me he dado tiempo De hacerme una Tal vez me haga una Algún día Ay, para el otro año, ¿no? Pues es que Pues ahorita estoy Siento que Ya estoy agarrando Más la onda Como a la editada Y a eso Igual ya no No, 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 no No, no, no Baby shy Opale Ey Ari, en una mano tengo Cuatro de dos No manches No es cierto, parce No ma ¿Qué? ¿Cuántos tienes, Harry? Tres Me he aguantado Por atascado Por atascado Por atascado Míralo ¿A dónde vas? Te estoy reviviendo, chihuahua Pinchibich Chihuahua Oye, yo he de locada No reviven Chihuahua Ya te metí mano Tres veces Y nada más No te dejas revivir Ay, area Aplágate Aplágate No meten mano, por favor. Si no, si me conseguimos. Ahí hay muchos buscaditos, miren. Bueno. Mira, échate a las masoquitas. Baby Shaq. ¡Cállese! ¡Eh, Sarvi! Yo ni lo había visto. No te sé en qué, Sarvi. De nada. Mira, miren, aquí hay unos de estos. Y un Arie lleva cuatro kills. Hay unos de estos. ¡Qué padre! Demuéstrales que tú no eres una bot. ¿Eh? Yo no soy cualquier bot. Yo soy una bot con kills. ¿Qué? ¡Ay, qué hombre! ¡Ay, qué hombre! ¡Ando, qué hombre! ¡No, no, 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 no. No, 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 no. ¿Tengo llave? Yo... ¡Ahí? Yo no tengo llave. Sí, trae. Bueno, vamos. Corrible antes de que salgan los demás, Sarvi. ¿Tienes sabía quién? No sabía quién, pero mejor me salí. Yo soy fiel a ti. Digo, a mirlo, sí. Bueno, haces bien Tú muy bien, tú muy bien, tú muy bien ¿No te leyó onda un poco? ¿A qué no leí? Pégame, digo, juguemos A ver, estoy bien ¿Qué? ¡Tranme! Ah, de Ciudad de México, Taz Yo también soy de Ciudad de México Yo también, yo también, chócalas Yo soy de la Miguel Hidalgo Quítate, Ari Pero el mes que me saltó en los comentarios Todo tranqui Claro, las cariñosas Baitas Perdón por no haberte leído, gracias por haberte pasado Yo también soy de Ciudad de México San Luis Potosí Que bueno, Brau Que bueno que no Perdón, sí, es que no te lo llevan un poco, copa Ay, sí, gracias Ay, joder, Sumaye Ay, ahí vine Yo te hago unas gratis Agua Pero lo haces con niño ¿Qué pasa? Cállese, ¿qué anda hablando, Dickey? Es lo único que me quedó del Halloween Porque mis manos Inche, parci ¿Dónde se está andando? Ay, ay, ay ¿Hiciste un Halloween? ¿De qué te disfrazaste, Gpi? Eh, Gpi Yo también me disfrazé de muchas cosas Aquí viene otra, atrás ¿Dónde? Espérame, están mostrando un busco Eh, aquí viene atrás Rish Rish, atrás Ay, ¿por qué me vienes la espalda, Pichybot? Hola, blaquita ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, caldera Yo te estoy buscando Y nada más no te encontré ¿Cómo estás? ¿Qué te has compartido? ¿Qué te has compartido? Está blaquísimo Buena, buena Buena Me quité todo el escudo Buena Necesito Yo me caí, perdón ¿Por qué vamos viendo otro? ¿Por qué vamos viendo otro? No, Dari Nos estás ayudando Ay Oigan, ¿quién me quitó una? Ah, no Está ahí Olíganlo Ya anda reclamando Ya sé Y toda apunada No va a caer ¿Qué está pasando? Ups No sé No sé No sé No sé Nos vamos ¿Vamos a ir en el globo? Sí, ¿verdad? Sí, vamos a armar Toma Un tequito Pero tú te andaban invitando A jugar ¿Te andaban invitando a jugar, amigo? Para jugar Sí, con caldera Sí Te andábamos buscando Baby Shark Baby Shark Qué feo Se paró el stream Y no vi tu reacción Que no andes jugando con eso Es que andaba diciendo del Halloween Oigan, me sacó de mi stream Todavía no prendo Ya me di cuenta Mi 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 Facebook No, el Facebook O sea De donde la estoy viendo como moderadora Me saca Y me bota No eres tú Porque a mí no me ha sacado Sí, soy yo No eres tú No, me escupieron Me escupieron Me aventaron No sé Que vieron la col Me escupieron, dices No No Ya lo jodí Es la voz con Nico Decían Cállese No Estás para las otras 10 partes Muchas gracias Dije que no juegues así Con mis sentimientos Cállese No ¿Cómo que me desfollowaste? ¿Te gustó el chocolate? Me encanta Jeffrey Me encanta el chocolate Buena amiga ¿Cómo vas? Hola Conejo ¿Todo bien? ¿Y tú cómo estás? Vas a echar unos tacos Uy, qué rico Yo quiero otra miche Pero ya se fue Ari Z No te quedas parada ¿El Taz? Mira, aquí está la zona Oye, cuando me pase eso Si tú viste que se me pasa Su comentario Please Póngame un puntito O algo No nada más le digas Cuando ya se despidió Ay, perdón que no te leyó Avísame que no lo leí Porfis Porque luego se me va Es que luego se me va Un comentario O así De que leo todos los demás Y uno específicamente Se queda Se va hasta arriba Y ya no lo leo Pero digo Ay, qué poca Que vieron que sí No lo leí Y no me dijeron Nada antes Y hasta que se despide F ¿Qué está pasando? ¿Qué no le estás pagando Bien a los modos? Parece que no Ok Bueno, no Más bien no les pago Ah, por eso Ahí está la falla Tengo yo en el cuidado Les pagan Eh, gracias por eso Otra si es parte Ya te hace miño Estoy feliz de que los ascos Deje que se ungaran ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? Va, 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 va Aquí te veo, parce Ay, quién me los está robando Toma Te lo robé Para que se te quite Para que se te quite La robadera Por ahí está 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 Eres tú Eres tú No es el meño Ay, perdón Allí Se cayó La Sí Una trampa Sí, está Sí, está Bien rápido Sí, parce Ahorita te invitan Y es que llegues ¿Me aviste cuando ya estés? ¿O qué? ¿No ibas a jugar conmigo? Ah, bueno Puedes jugar también Con el Con el Eitor Si no, híjole No, con el Eitor Híjole Se va a armar la campal Hola, Alan Spin-off Gracias por Ese Me gusta Órale Yo te quiero hacer A ver aquí No, pues nada bueno Está hecho Ese baile Sí Por eso Lo agarré Voy aquí al ojito Ario Yo entro gratis De mod ¿Cómo que vas al ojito? ¿Cómo que vas al ojito? No, vamos a que lo hago, ¿verdad? 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 Dale, dale, dale ¿Cómo que pasó allí, Ari? ¿Cómo que va a salir? ¡Aquí, ustedes! ¡Aquí, Ari! ¡Aquí, Ari! ¡Ay, Kyo, Mín! 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 Mejor jugar con Ari Te extraña mucho ¡Ay, ahí va! ¡Tra vez tú, Héctor! De veras ¡De veras! ¡Eso, eso! ¡De veras! ¡Jajajaja! ¡Ah, claro! ¿Otra vez tú? Un día bonito Un día bonito ¡Ari! ¡Creo que te miraron Y llegaste ahí! A que no, nadie me vio Un, dos, tres, ando por aquí Ya vi que ya llegaste Te di desfollow, wey, lo merecías Tú siempre me odias, no sé por qué No me lo das, de verdad Chocolate con queso de delicia ¿Quién, Ari? ¿Quién? ¡El Héctor! Ya, que me merezco el desfollow Que no Vámonos, ahí tiene este Tiene gente, irá, lo van a matar No, andas en otros niveles a mí Pero va, lo voy a intentar Mejor inténtalo, yo nada más me hice Y cuando ya, bye Ahí lo vi Joder, tú ¿En serio? ¡Cállate! ¡Órale! ¡Oh, trae vuelo! ¡Ah, no, no trae vuelo! ¿Aquí a revivirlo, miño? ¡Vente! ¡Uy, viene gente! ¡Rápido, rápido! ¡Monte la mano! ¡Buena, buena! ¡Distray, distray, distray! ¡Ah, la bestia! ¡No, no, 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 no! ¡Aplausos! ¡Ahí viene el otro allá! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Ahí la paso! ¡No! ¡Uy, no manches! ¡Aquí tengo un tipo! ¡Ari! No, es que aquí está, me está siguiendo Muerto, muerto, muerto Pues ya me estoy curando Pues apura Vamos para el stream Va, va, va Volví Anda alterado No, 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 sí, te odio, como lo supo No me necesitas decir Todos los días me lo demuestras Aguas, 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 títer, aguas, títer Oh, está ya meñado en la pestaña Hijo de su madre, le pegaron dos Revivelo Porque el Ari no mando ayuda ¿Dónde están? Tírales, 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 Ari No, 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 no Tírales, que no se mire No, 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 no Me quedé, güey Ya llegó Ya llegó Uy, te bajeé 33 No, está afonadísimo Bájalo, Ari, con los mocos Bájalo, bájalo Está afonadísimo No, madre, va a afonar Yo también estoy afonada No, Ari, no, no, no Uy Buena Le pegué todos los mocos Buena, buena, buena Entonces gratis Es que fue el niño, 6 kills Un tema difícil para mí 405 idiotas, Bájalo Mejor yo Solo podré hoy, no megas esto Pasala Sí, no te pases No te pases ¿Qué haces, Ari? Me estás hechizando A la Kazan Ay, ahora ya estoy todo listo Ay, ahora ya estoy todo listo Ay, no me gusta Es que está aquí, que acá en la sala Sí, no hay que que Ay Ya se mimeó Ya se, sácalo ¿Quique? Y, que Mira Tío Mira Mira, los chichis Son bien Que pasó quiénes se salieron a ver qué está pasando no 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 qué andar y qué onda mi lector no me voy a traer a dios me invita no te iba a entrar el héctor invítalo porque después dice que no hambre el héctor puras promesas ni se conectan ni estaba conectando mi hijo puras promesas para eso este a ver me voy a preparar una michelada y ahí voy no haré vamos a dar borrachina no la cerveza no se me sube mira ahorita vas a ver que vamos a ganar más ¿más? ¿quieres más? más vamos a ganar me voy a caer más ¿cómo no? te estoy robando roba y kill ¿qué pasó ahí? ay vas a ver pinche rich me exhibes se la pasa se la pasa tu ponada ay claro que no yo hasta te reviví pinche rich no te vuelvo a revivir ándale ándale ya ves ya ves hijo de eso para que digas que no hago nada ándale y ándale oh si si ya está lleno ya no existe retira todo lo que dijiste retira todo lo que dijiste mentira mentira mis 20 kills me avalan ¿me kill me 20? 20 hice ¿no vieron? ¿no vieron? soy bien tryhers miren el chiste es echarle mucho limón dos limones el jugo de dos limones ¿qué pasó ahí? ¿qué cerveza tomas ahí? coronita coronita ay la corona es la que menos me gusta del nuevo mundial pero bueno ¿neta? ¿sabes? ¿sabes igual? no tampoco ¿tú se viste el de rich? yo 34 ¿sabes? ¿sabes? ayán es como 17 años ¿no? algo así no 28 ¿a ti cuál te gusta entonces? mi cerveza favorita no lo sé pero estoy entre bohemio oscuro y indio ay no a mí la indio no antes sí me gustaba pero sabe muy dulce ahora ala sí es que a mí no me gustan las amargas a mí no me gustan que estén tan dulces bueno que estén dulces el heineken el barrilito ¿vas probando el barrilito? ah sí la barrilita sí me gusta la barrilita está muy amarga para mi gusto ah ah bueno he ahí pero no la corona sí es de mis faps no está muy amarga la corona victoria también tomó victoria ah la victoria está buena la victoria es buena y ¿sabes cuál está buena? pero está demasiado dulce las re soy muy dulce muy dulce ah yo creo que está re buena quien te robó como tres seguro fue el rich por eso tiene tantos kills la viki has probado la viki mango no viki chamoy ay no una vez probé una viki pero no me gustó besos de sabor y no me gustó está muy dulce o sea tal vez con un poquito más de cerveza quedaría mejor y bien fría ¿te la tomaste caliente? no pero meño no te vas a ver mire no estaba tan fría ay ¿por qué rich está sentado? que no quiere jugar dice no quiere jugar si no juega meño y ahora porque estás ebria hasta ahorita se está andando ya sé también date que guagua no sálganse sálganse vénganse a la sala oye oye ¿te importa más la cerveza que tus amigos? excuse me pues yo pensé que a todos le habían dado ready el alcoholismo lo que hace el alcoholismo yo no le he hecho nada de una ay no a mí sí me gusta también sola pero se me tiene que antojar dale tu meño no va a entrar el Héctor o alguien más invita a alguien más ¿para qué me voy a conectar si no te gusta jugar conmigo el rey dice ay claro que sí tú dale cheto hasta callos si quieres invítalo para que vayan manos ay yo me he hecho ay invita a la orilla la sala hermano hay que andar hermano a ver dijeron dulce no empalagos verdad es que no me gustan las amargas o sea que tampoco te gustara Corona también mi casi novia me hizo probar una cerveza estrella Galicia yo me llamo a todas las rubias caigan así que detrás ay no pero espérense no importa la marca la que sega ahí está es una rubia no importa no importa es una rubia no importa o no no hay drama aparte les quiero contar una cosa mi casi hizo 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 muchos puntos conmigo me llevó a la toda especie hoy no pues si que hizo super puntos hola rapita super super quieres estrenar o que super puntos la corona si las personas amargas las odio pero estamos hablando de cerveza no de persona y también el verano pasado cuando nos fuimos de vacaciones nos fuimos a una las costas viste ahí de no de acá de Argentina nos fuimos de Paraguay y tomamos la ánimo 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 gracias por las 30 estrellas te amo Ari eres la mujer más hermosa del mundo mundial arriba Monterrey como eres este y me dijo que necesitas ahora necesito una estás por las 30 Estás seguro que estás en el canal correcto ah yo creo que sí porque porque la otra Ari no está aquí en Facebook pero muchas gracias con esta rapita buenas noches al día a mí la Vicky chelada me gustó pero la normal ya probaron la nueva la de la de Zempasuchil a mí me gustan muchos de esos rapaditas no a qué sabe se pasa chile vení candela te doy mi corona vení vení antes que se la se la roga no sé cuándo voy a sacar mi papelillo agarrala si ya saqué la mochila agarrala ¿tú también lo quieres jugar o qué Héctor hola Luis Fernando buenas noches lo que aprende está bien vamos al final tómale 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 entonces repitamos gracias por las 30 estrellas perdón me equivoqué de Arike Pan una disculpa saludos Ariga ningún abrazo gracias por las 30 estrellitas yo sé que no te equivocas yo sé que no te equivocas pero si te haces pen gracias por esas estrellitas ¿por qué no me creen? hay que caer aquí en este en este edificio todos juntos ya estábamos asustados ¿qué le picó? ¿qué le picó a este señor? perdón a este joven no maca yo traigo pero mamá ¿en serio? ¿ya te lo ponaste? chichi y por eso no la no la espero porque sé cómo miente ¿con el pepinillo? ¿por qué dijeron que era de todos juntos y al final no es de todos juntos es cada quien por su lado bueno en el squad nada más también no pero estamos todos juntos estamos todos juntos en el mismo lugar perfecto no pero en el otro en el otro modo decían ¿cómo andas morra? ¿cómo te ha ido? ¿qué? aquí hemos andado pasando el Agustín oh me salieron cuatro de estos he querido he querido jugar Maker pero no me ha dado chance la otra vez me puse a jugar pero fuera de stream un ratito un ratito porque ya después me puse a editar videos y bueno clipsitos y eso y ya también me lleva mucho tiempo no pero sabí que juegues fuera de stream tan bueno sí para ser mejor porque hijo de eso todavía me falta todavía me falta yo sí la esperé llevo dos días ay cálmate si tú ni te quieres desconectar para jugar ahora resulta y ahora resulta por eso es un squad pues sí pero yo pensé que era como de muchos como están misiones de equipo individuales necesitaba tu ayuda pues si ni te conectas como así como muchacho o solamente si digo que voy a jugar eso te vas a conectar ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? La vidation Ya lo sacaste Pero la del bepin no te estoy diciendo Que me dijiste Que ibas a hacer por eso Si no jugas como quieres subir niveles Mágicamente no van a subir Yo dije te ayudo Aquí pues conéctate a jugar Pero ni quieres jugar Hay un mapa donde la gente que no juega Sube niveles O creativo Pero tampoco te gusta creativo Justamente eso Ajá, con creativo suben En Fanta La conseguí el mismo día Todo el día la jugaste Gracias Rapito también por el me gusta A mí la primera vez que me invitó Según era sin construcción Y que me ponen con construcción Ayer me dijo que me cuidaba La revivir me dejó morir No manches eso si es vicio Nos dijo Pero ya es como El papá de Chicken Little Ya no te creo hijo Sí ¿Cómo? Pepino no sube niveles Es que subas niveles General, ¿no? Para que te den el pepinillo Es subir niveles en general Creativo te da niveles Creativo te sube niveles Más rápido Ay no Solo le puse ahí mi llave No entiendes nada Ay pues perdón A mí me subieron niveles Solo con ese modo Sí En los otros modos Que también son diferentes Te da muchos niveles Te sube niveles Y en creativo también Y en creativo también Ah el pepinillo sí Tienes que meterte a funar De esas cosas de piedra Pero de la otra skin Son los niveles Pero dicen que esa cosa Y creativo también te sube niveles ¿A poco pepinillo tú lo querías? Tú dijiste que fuche el pepinillo ¿O no? O ahora sí lo quieres ¿Por qué todos estamos aquí? Lo bueno es que estamos por el suelo Después la zona va a cerrar por acá Por donde estamos nosotros Así que los quiero avispas a todos Vamos a hacer sus casitas Yo tengo un mesadito Bueno No vamos a arreglar con eso Pero algo es algo I know Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, aquí estamos en zona. ¿Se mimeó? ¿Y el meño qué pasó? ¿Se dormió? Sí, meña se mimeó. Para mí que lo retó su mujer. ¿Cómo crees? ¿Cómo te vas a dormir? A ver... Ahí voy con ustedes. ¿Vieron a la betina? No, no, no. ¿No estoy fuera? No, 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 no. ¿Sí me subieron? No, no, no. No, no está partida. Ya anda pedo y dice incoherencia. ¿Guau? ¿Qué es eso? Te paraba bola. ¿Qué es eso? Por acá, por donde? Nos metemos en un squad de ese modo y me ayudas a afanar zombies. Si ni te conectas, mijo. Ni quieres jugar conmigo como chihuahua. No es tan difícil. Pues es lo que yo digo. No es tan difícil. Lo maté, lo maté. Ah, el que está abajo. Lo maté, sí. No, no, no dispares. No dispares. Abajo hay uno. Ahí tenés aerosol, Ari. ¿De casualidad tienes varas de escopeta? Yo tengo... De escopeta tengo 68. ¿Crees? No de escopeta, perdón. De rifle. De rifle, tengo 246. Ah, eso es unos... Sí, toma. Ahí te, ahí te. Ahí abajo. No, no tengo. No tengo. ¿De rifle? O sea, de sniper? Ah, de sniper, sí. Ah, sniper. Ahí está, yo tengo esas. Gracias. De sniper te puedo dar nada. Porque tengo... Ya me dio. Un besari. Ya le di. Uh. Sí, iba a decir lo mismo. Quedan... Quedan... Con nosotros somos cuatro. Quedan seis, eh. Así que hay que... Estamos en zona, eh. ¿Qué? No es tan imposible. Este México no sabe qué significa eso. Oye. ¿Qué? ¿Dónde está México? ¿Eso qué dijiste? No estemos tan solos. Juntemos no. ¿Estamos juntos? No. El otro, mira. Vos estás ahí, Ari. Y mira el otro por allá. Y el otro por acá. No estamos juntos, eh. Juntos. Todos juntos. Ahora sí. Ahora sí. Vamos para la zona juntos. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Quique está calladito. Eso es un milagro. No, a veces está calladito. Pero ya... Ya pidió balitas, miren. Sí, yo iba a decir que... Vamos por acá, por esta tirolesa por acá arriba, pero bueno. Ya me conecto, amigo. Yo paso a retirarme por hoy porque tengo clase mañana. Vale. ¿Cómo que mañana, domingo? Vale, teacher. ¿Qué puede ser? ¿En qué país vives que mañana tiene clase? Vale, vale. Yo también ya no tardo mucho en irme. La Ari lo muteó, por eso no lo escuchamos. Me muteé al Kike. No es cierto. Inchibot, no delates nuestra ubicación. Pero cuando te estás muriendo el bot te revive, eh. No es cierto. Sí, te revive. Oigan, hay que ir. Yo creo que sí. Hay que ir a la zona. Yo creo que tenemos que ir a este globo de acá arriba. ¿A este? ¿Nos vamos para este de acá? Vamos porque nos agarra. Vamos a ese y volamos. Sí, sí, sí. Para agarrar una zona alta. En zona, porque... Nos queda otro team nada más. Acá sí con la... Ándele. Se están perdiendo. Se está perdiendo con alguien, miren. Yo estoy acá. Estoy ahí. Vengan acá, este globito. Son, son los últimos, eh. Ajá. ¿Dónde están? Yo estoy acá, este globo. No, pero los... Ahí, ahí te los marco. Están acá abajo. Sí, aquí están. Ahí, ahí. Ay, ya los vi. ¿Lo viste, el otro? ¿No? No, joder, tú. Ahí, le saqué todo. No, man, nadie le vino. No, man. ¿Dónde estás, Ari? aquí aquí arriba del resto pero acá estás oh my god de lunes a dimingos aquí traigo traigo no vente para atrás no a quien se ponen se ponen a caldera no no logró subir y ahí vienen estos menos y no es que andan con este tipo ayúdame a revivir bueno no 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 si querías puedes ayudarnos y ahora y vas a guardar tal modo te ayudan no soy soy solidario no como otras personas y que te abre es así es el el lector nada más dice ay es que no sé qué ya la mera ahora en esta y yo yo me tengo que retirar por una horita ahí vengo y vayas porque venga en un ratito dale gracias por jugar conmigo ari sos genial ari sos genial se intentan cual del free fire de que mi persona me gustan los sabres de luz rotísimas no marcar no no son rotos o sea tiene sus desventajas pero no va conectado tampoco al parque quien se va de sentar ya de cada mi vida el prelector te ha conectado se conectó para jugar con con rich con rich y el bebito fifí también está aquí oye ari donde fui al directo de de cat y ahí te acuerdas del lupe del del morrillo este del lupe sí sí a ver cuéntale chismas estoy comiendo este café cuéntalo bueno pues le dije saquen a lupe y así pues cotorrea ajá y me eliminaron mi comentario oye saquen a lupe sí me eliminaron el comentario le dije ah uy no pues ok ya después le dije me dijo por qué por qué dices ah ya ok le dije no pues es que nomás comenté que saquen a lupe nomás para cotorrea pero ya no ya no me leyo oye entonces lupe es seguidor hit de de cats no como que andan en todos los streams sí justo hoy estábamos hablando yo con del step de él en el stream porque estábamos hablando de que hay en tiktok vi que hay chavas que dicen cuánto cuando gano este en un día jugando con x persona y eran bastos que le decían no sé por así como del ciber quiero una hora de jugar contigo 100 dólares y ella lo que hacía ir a jugar con esta persona específicamente por 100 dólares y me dice ella este no es que jugar con una persona o sea unas personas juegan para cotorrear o sea no estaré chido jugar por obligación y le dije a este entonces yo no lo haría dijo este ah pues si te imaginas que te hubiese tocado como la otra vez que se sentías tan cómoda con con lupe porque está pagando dice no no manches dice no por eso no me gustaría serlo ay porque a mí si me sigue mandando luego solicitudes para entrar pero desde que me desconocía dije ah pues desconóceme ¿quién? ah pues desconóceme lupe dijo que no me conocía que no sabe quién era yo en que estaba yo en el fin de de stef igual estaba adentrando él y le dije ah no te importa porque stef ¿y quién es esta persona? le dije ah no pero juega con ari yo lo conozco es o sea juega con nosotros eso sí es es cuate y le dijo lupe no oye no sé quién es ari yo no sé quién es ari si le dije yo no yo no sé quién es todo por la culpa de la culpa del rey nos agarró coraje que humillo que quiero ¿eh? ya si no lo hago que hable el carijo ya ves ya me ya no me quieren acá ya no me quieren antes dice llevaste a su moderador sí antes me decía antes me decía ¿qué venía meñiz? ajá meñiz y ahora no te decía ajá y ahora no la dice hola Manuel ay no hola Robert Juarez ¿cómo estás? si yo te decía que me eliminó un comentario no anda viendo tiktok ay sí tiene poquito que voy a verlo a poco les digo que voy allá a su chad y pues sí así como cotorreando que que saquen a lupe saquen a lupe lupe se chifreó en los streams de que hoy se le sube al que que ¿qué pasó Brangulo? ¿qué? ¿te llevaste a dos de sus mods? no yo no me llevé a nada ¿sabes con quién estaba en collab y ahorita? ¿con quién? que lo probaste con Rami ah pero cuando yo les escribí que si querían volver a hacer collab solo Rami me contestó uy mira chismecito y de hecho Kat fue la que pidió la collab ay pero creo que ahí hay cositas más chisme es la manzana en discordia le quitaron a su mod no ya no quería estar de mod según lo que yo sé creo que alguien alguien del chat de Kat es crush bueno su crush es Rami por eso y por eso se armó la collab pero si cuando dijimos que armáramos otra no no querían ya no contestaron hay espacio para uno más sirven dame un chance de estas partiditas y te invitamos no manches Bra yo voy al al seguro popular no tengo número o sea tengo una pero es del seguro pues no es como particular es que a mi me pasan todos los chismes mijos que les digo que les digo aunque no se esfuerce que ahora mismo no quieres decir pero seguro tiene un grupo de whatsapp que es de one is streamers que se llama ventaneando ventaneando a todos los viewers si exactamente a mí me dice esto a mi también ja 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 jamais jajaja ja 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 es que en mi en el script a mí la cosa que me fine de ti la tiempoándom por aquí qué pasas aquí y hablo de ti y por acá no hombre ventanieando Sí, puro chismecito Por ejemplo, esto no tarda que llegue a los oídos de medio Facebook También es mi crush, pero ella no lo sabe Nah, hombre, la Rami anda rompiendo corazoncitos Está guapilla, está guapilla, la Rami Sí, está guapita Aquí todo se sabe, todo Todo lo vemos Ay, es como la de Toy Story Podemos verlo todo Cuidado También me sé muchos chismes Ay, pues échalos Chismes, chismes Noche de chisme A ver, a cada quien le toca decir un chisme Yo ya, yo ya pasé No, yo ya pasé Yo ya dije Ah bueno, que Rich diga un chisme Falta Rich Meño, meño, te diga un chisme Meño, meño, te diga un chisme Ya, pues meño fue con el que empezó con el chisme Sí Meño, 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 te diga un chisme ¿Eh? Jejeje Ya ya dije el mío también El Rich falta Yo también le dije chisme ¿Faltas tú? No has dicho ninguno, ¿no? Sí ¿Cuál? Es que me ocurrió ¿Qué es el dominio público? ¿Qué es el dominio público eso? De eso todos lo supimos Gracias, Rubén, ¿cuál es por él? Me encanta Dale, vas, cuenta algo turbio Algo turbio Cuéntenme un chisme turbio Ay dios ¿Quién salió volando hasta abajo? Ay dios Yo creo que todos sabemos chismes Que no podemos contar Que no podemos contar Porque es... Es una quemazón Sí, no Jajaja 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 Una quemadera aquí de todo Jajaja Que vengan los bomberos Que me estoy quemando Tirititititititititititititititititititititim Yo... Dice sí Por eso yo muevo un dedo Y Ari lo sabe Ay cálmate Todo se sabe Aquí todos lo sabemos ¿Qué pasó una vez? Yo estaba jugando en el screen Estaba yo creo que Estaba jugando en el screen Y así Ni dos segundos habían pasado Ah, porque el screen estaba aquí Y ya, en verdad Julio ya lo venía Ya había venido a decir todo aquí Yo estando en directo por completo, ¿te acuerdas? Ni cinco segundos habían pasado Hombre, aquí todos se enteran Así es cierto, ya me quedé Sí, porque yo me muteé Y estaba viendo el stream de Grace Y todos estaban están entrando ¿Por qué no habla Enrique? Y Bravo, ah, es porque está en el stream de Grace Y está ahí, no, no, no ¿Cómo se sabe todo aquí? Hasta en directo, hasta en vivo Aquí traemos la chisma fresca Estoy recién salida No, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, eso no es Guadapara hit Sí, le quique Te voy a banear con Kat y con Ah, estoy con Kat y Rami Para pasar el chisme ¿Y lo dijo bravo? Sí No, no dijo de para pasar el chisme Solo dijo que está con Kat y con Rami Es que aquí todos son comunicativos, ¿verdad? Se encanta la comunicación Me incluyo, me incluyo, me incluyo, la verdad Ya sé Nos encanta la comunicación Todo se empieza con su nueva chismari Nueva chismari Oh my god Fresquito No manches, que pedo A ver, a ver, cuéntenle, cuéntenle, cuéntenle Creo que me bloqueo Porque ya no lo vi en directo No manche A ver, a ver, yo les confirmo Sí, sí están directo O sea, el niño ya no la aparece No, a mí ya no me aparece Ya la busqué y no No manche Sí, está en directo Está jugando a Fortnite Sí, 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 pues la estoy buscando Pero no me sale ¿Qué? ¿Cómo por qué hacen eso? Le voy a escribir Oye, ¿bloqueaste el menu? Sí, 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 a ver No, 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 no Bloqueado también No voy a poner No voy a poner Bloqueado Ay, pinche a mí Dice, Oli, ya llegué Justo, justo al chisme Justo al chisme A ver, Kiki Traidor de tu escuela Voy a mutearme un segundo Para que escuche el chat Ah, hombre, bravo No te conoceré Oh, my God El palco de regreso Sí, te mando saludos El otro día conmigo Pero se me olvida decirte Hijo de tu mamá ¿Nito, si ya te burro? Sí No, no, no No lo miro No miro su directo ¿Pero qué habrá sido ella? ¿O habrá sido algún mod? Pues a lo mejor un mod No sé Puse Niño, desapareció ¿Le dieron ban? Tampoco te van a leer Por eso te digo Harimese Dos chismes O te sabes chismes Y una tiene que ver Con ellos Oh, my God Puro chisme Puro chisme Aquí con las Con el Con la colapsita Si le puso Rich No sé No sé No he checado Con la colapsita Más bien Le quiso decir No molestes Déjame jugar Probablemente Sí lo baneé Pero ahorita No me moleste No me moleste No manches No más No más Que desdíces No más Por Lupe Y Lupe me mandó Mandó solicitud Para entrar al grupo Es ok Ay, qué cosas Ay, qué cosas Es que ya están Me dicen Que me quieren Y como Ariana me quiere Por eso Paso a saludar Las calles Sí Es que si no Te hubieran dado Bandmenu Te hubieran dicho Así como ¿No? ¿Por qué le vamos A dar Bandmenu? O No, no creo ¿Sabes? Si dijo No lo sé Si dijo No lo sé Estoy ocupada No he checado nada Estoy ocupada Es porque así Te dieron Bandmenu Sí Bañadísimo Bañadísimo Y no moleste Que estoy jugando Ay, no Es ok No hay problema Pero pues no hay ninguna razón No, pues simplemente fui Y puse ese comentario Y lo eliminó Y luego dije Ah, pues ok Pues sí Pero volviste a decir Que qué onda Y después te eliminaron ¿No? Te bloquearon Sí Porque después le dije No, solamente Me dijo Que por qué Uy, ok Le digo No, pues es que comenté Que saques a Lupe Pero nomás para contardear Y ya no me leyó Ya no me dijo nada Y ahorita ya Ya no apareció Orale Dice Menia De mejores lugares Me han corrido Eso sí De mi trabajo Es por tu culpa Ya sé que me diminishedo Perdón por conocerte Perdido, no pasa ayer De que descansar ¿Cómo haces Charo, abisito? Cierto, pero es cierto. Dice Kiki ya... Digo, Kiki, Lector dice, ya ves, por odiar el sin constricción. Chismecito llegué al mero momento, sí, bici, abis. Yo sí te quiero, brájulo. Usted cállese, cállese, cállese. Sí, ya ves, me llevo por odiar el sin constricción, no te creas. Ya nos olvidaste de eso, ya vi esta película. ¿Qué? Sin embargo, se repite la historia. Te sigo amando, aunque no deberían. Pero pues no entiendo. Guay, birrito. Pero pues bueno. No es ni modo. Pues sí. Si no quieren nuestra amistad, vos vais. Adiós. Adiós. Si no me quiere... Ni modo. De amor no voy a morirme. Oye, Nobita, ahora ya jugó American Show. Sí la vi, que andaba con las luces apagadas. No se veía el Tumaya. Y ya, Nobita, aprende las luces, Nobita. No, manchita. Y aparte iba en una carretera súper... Súper peligrosa, de modo noche. ¿Qué? Es sin luz en la marca. Y sin luz en la carretera. Y sin luz en la carretera. Sí, la llegué a mirar. Sí, yo también la vi un ratito. Nadie trae ya visita, ¿verdad? No, madre. Le dije, ¿qué humiló la trailera? Sandra Skins, ¿quién es ella? Para echar chisme eso. No, hombre, a ti te encanta. Ay, tu fama de ganarte, amigos. Pero es que yo no hago nada, solitos. Me odian, yo no sé, ¿qué pedo? De repente ya me entero. Ah, no, ya no le caes bien. Uy, ok. No lo sé, Ariel. Aquí hay un factor común. Aquí hay un factor común. A ver. Pero, ¿cuáles han sido? Que la gente... Que la gente se queda en mi stream y me apoya y les molesta. Eso ha sido el factor repetitivo. No. No hay un factor común. Ahí es. No hay un factor común. Yo no tengo un factor común. No tengo un factor común. También anda aquí más... Más allá. Sí, Cota es un poquito que han empezado a pasar, Ángel y así, pero yo, o sea, que les voy a tratar mal o les voy a decir cosas porque sé que vienen de otro stream, pues claro que no. Oye, ya creo que hasta Cota ya es, ya es mod de, de Nobita. ¿Cota? Y nunca había, sí, nunca había pasado allí. ¿En serio? Sí, sí. No más que... ¿Desde cuándo, menino, ya tiene rato eso? ¿Sí? Sí, sí, sí. No más que yo lo había visto porque nunca había pasado allí. Entonces nunca había pasado allí, porque yo nunca lo había visto. No, ni anda, lejos aparece de repente ese mostrador en Chafa. No, Ángel. No, se le da la gana. Un ocupado, feliz y enamorado. Ay, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue con el puente de papá? No manches, yo no sabía quién iba a estar. Así literal, llegué a la expo y estaba como en una tarimita ahí con otros como narradores. Estaban narrando un torneo de fútbol del wherever wereo con otros... El team del wherever wereo con otro team. No me sé, no, no sé quién eran los otros. Y de hecho lo vi y hasta le dije al wez, le dije, ¿es Juan Garnizo? Me dijo, sí. Yo, no manches, qué chido. Y entonces fue cuando empecé a tomar la historia. Pues yo digo... Ah, pero y que me estaba haciendo burla el wez. Y me dijo, no, no, mi amor, tu cara, tu bonita, tu cara hermosa fue la que le llamó la atención. Y yo, cállate, cállate. Yo digo que porque mi funda estaba blanca y estaba así como... Pues obviamente tenía el celular como hacia arriba, elevado. Y tratando, bueno, y sacarlo de la historia. Pero fue justo así, lo estaba grabando, le hice zoom y volteó y como que le llamó la atención la... Pues el celular y volteó y me hizo así. Y yo me quedé así de, ¿what? Y el wez estaba al lado de mí, literal estaba al lado de mí. Él también estaba sacando historia. Y fue cuando le dije, me hizo mal el padre. Y me dijo, ay, claro que no lo soñaste. Y yo, no, te lo juro. Así yo, por favor, que sí haya grabado la historia. Dije, no. Seguro que así, a rimomentos, me pasa que... Me pasa que... Ay, no grabaste. Pero no, no me pasó. Gracias al cielo. Eso no pasó esta ocasión. Y este... Ni pudimos obtener. Pudimos obtener nuestro... ¿Tienes vida, Gabriel? Alguien tiene lo de vida. Nuestro bonito amorito, el Hornstar. Ahí está, ahí está, ahí está. No, hombre, ahí están reviviendo. Están reviviendo a los otros dos. ¡Pinche lobo! ¡Ay, no, no! ¿Qué estoy haciendo? ¡No, yo estoy bien deleteada! ¿Ya no hay nadie vivo? ¿Es en serio? No, sí, no. Yo era la única que no tenía vida. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Casi, casi no había. Eh, sí. No tiene nada más. Esrecita. Parse, ¿tú también me vas a ignorar? No, ¿dónde está el parse? Es que el parse está jugando, por eso no te puede contestar. ¿Por qué la pregunta ya me lo van a quitar? No, Abish. A ver, pues dímelo por donde sí se pueda, chihuahua. Te habla ella, que famoso tú, que las colapses de Braw siempre terminan mal. No sé, hace rato alguien pidió mod y Ari lo pensó. Ay, sí, creo que no. No andé diciendo cosas. No evita regalar a los mods. Fue hace poco. Yo estuve presente cuando le dio el mod. Ah, ahí está, mira. ¿Quién? ¿Y yo? No, a Cota, ¿no? Gracias, Charles. Saluditos. ¿Y no viste a la Dani? Allá andaba el wherever where o Gabo y su hermano. No, Dani no está. A Dani no la vi. Vi al wherever where o nada más. A Gabo no lo vi. No lo ubiqué. Solamente vi a Juan Bernizo. Y al wherever, bueno. Bueno, eran los únicos que ubiqué. Pero sí te gusta a ti, Juan Bernizo. O sea, no es como que consuma sus streams. Sí los he visto, obviamente, algunas veces. Pero no es como que el diario esté ahí viéndolo. Pero, por ejemplo, cuando hace, que sí sale en el podcast de X personas. Cuando salió con Roberto Martínez. Cuando salió con la Cotorriza. Ahora que salió con el Scorpion al volante. Y así sí lo he visto. A mí es que no me da nada de risa. Me da más risa el Mariana. El Mariana me da un chico de risa. El Mariana creo que no. O sea, sí lo he visto. Pero no lo he visto tanto tiempo. ¿Ya van a jugar? ¿Ven a ver si... ¿Editch? Pues ya. Pues vengan, sí. Ari. Te mandé una puerta. Venga, está. Ya estamos durmiendo, Ari. Ya está mi baile. ¿Qué es eso? Hazle, hazle zoom. Hazle zoom a la puerta de la casa. ¡No! ¡Qué miedo! ¿Por qué? ¡Qué miedo! Esa casa, esa casa, la compañía mía, la vamos a tumbar. La vamos a demoler. O sea, la van a tumbar. ¿Qué? Porque dicen que esa casa está embrujada. Y si miras esa que está ahí en la puerta. ¡Ay, sí, sí, vi! ¡Qué miedo! A ver, a ver, a ver. Que seguro lo sale. Le sacaron una foto de enfrente y salió y pareció eso. ¡Ay! Se ve feo. A ver, ponla de la estrenfa que lo veamos, Ari. No, esto no se va a mirar. A ver. Ahí está. Pero no se alcanza a ver. Pero aquí tiene una carita. ¿Ah? Sí, mira. Sí. Sí, tiene una carita ahí. Yo creo. Qué miedo. Sí, yo también me saqué. Mira, ahí para que le hagas un. No, mamá, qué miedo. Es algo que le pasaría a la Ari. ¿Qué? Sí. Sí, sí, me pasaría así de que, ay, Torpy, no estás grabando. No estás grabando. ¿Qué? ¿Qué? O sea, que ya me toca salir para que entre alguien más. No. Tú sabes qué quieres hacer, pero si andas más de eso parecido a lo normal. ¿Por qué anda enamorado? Un chico enamorado. Expulso al Todas Mías de Kike. Yo se miro a la Ari Gameplay y todo cambió desde el papuré que me hizo. Ah, pues sí. Yo quería que estuviera. Ay, ¿quién falta? Falta a... Caldera, ¿me das chance para que entre meñes en esta? Puffis. Sí. Está bien. Puffis, Puffis. Para rotar en esta, ahorita le rotamos también. Y también miro a Juan, pero muy poco. Pues esos streams casi no. Y de Ari, veo peor a los que sube ya editados. De Minecraft y esto. Porque la neta, ni... O sea, Minecraft no lo juego. Que por cierto, me volví a invitar el... Ay. El guaso. Parse. El guaso. Ajá, me volví a invitar a Minecraft. No, pero qué grosera eres, a mí. ¿Ves por qué quedes mal? Eh, no es cierto. Nah. Aparte creo que no me sentiría cómoda. Pero... No, aparte Minecraft, no. Se puede chido. No, no lo entiendo. Aceptaré mi destino. Si se viene mi despido, lo aceptaré. Me iré feliz. Y aquí seguiré. Tú no le hagas caso. Se va con la competencia, Ari. No, pero si imaginas. Top 10. Es que le haces caso al Héctor. El Héctor es el que quiere renunciar. Si imaginas, va a ser como Star Wars. Se supone que tenías que derrotarlos. Eso no es nada. No unirte a ellos. Sí. No, a laio. Se va al lado oscuro. No, a la que yo. Ech, me haces. Ech, me haces. Ech, me haces. Quieres seguir probando sus horas. Ech, me manea también ahí. Ay, no. Me ha caído. Yo digo que ya te conocía. Por eso volteo, te iba a pedir una collab juntos. Ay, ojalá. Ojalá. Sí, el web me estaba, me estaba, me estaba moleste y molesté. Dijo, es que, es que dijo, es una Ari. También es una Ari, por eso. Yo, cállate. Ya quiere que me vayas. Sí, el... El Inshie, Héctor, ya quiere que te vayas. Anda ahí de celestino. Héctor ya no me quiere a mí. ¿Hora le va? ¿Con qué quiero renunciar? A Josh. Mira, ya ves. Cualquier pretexto para la renuncia. Regresar a la morada a ver si ella me quiere. ¿What? Es que, Héctor, quieres ser el único mod. Quieres ser solo tuyo. Es que... No, mancha, ¿ya viste qué dice el blog? Dice, ojalá que no tenga maldiciones a punto para quien lo tenga o lo abra. No, man. Lo que no sabe ser... ¡Cállate, brájulo! ¡No! Las voy a borrar. Lo que no sabe es que la maldición se pasa. Enviándose la otra persona. Y el meño se acaba de deshacer la maldición. Enviándose la tía. Pinche meño, a mí también me la mandó. Pinche meño. Ay, no, ya la voy a eliminar. Anulio cualquier maldición con él, listos. Ya estás maldita. En la noche no vas a mirar. Ya, eliminado. Eliminado. Pinche meño. ¿Qué nos quieres hacer? Eliminado. Mira, yo ya no hablo. No sale prevenir que lamentar el nombre. ¿Qué? 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 ¿Qué, Rich? ¿Qué nos quieres hacer? ¿Por qué? Soy Lery. ¿Nos quieres echar la maldición? ¿De qué? Es que dice el brájulo que qué tal que el que tenga esa foto ya tiene la maldición. No, pues es que esa foto me la pasaron. Yo no la... No, pues es que la maldición que la pasaron al meño y los niños no... ¿Ya ves? ¿Ya ves? Cadienita. Cadienita. ¿Qué meño? Envíala, envíala. Te la voy a mandar a Vince. Al colap. Al grupo de... Te la voy a mandar a Lector. Ahora... Ahora maldíganse todo. Arale, maldito. Arale, maldito. Oye, Aria, eso fue muy fuerte, creo. Fue muy fuerte. No, Máqueles. Te va a salir el coco. No. La jaiba te va a moldear. Te va a moldear. Te va a moldear. Ay, ño. Que meño el coco. Déjala. Le voy a dejar a las patas que no me entiendan a Aria. No. Aria, atrás de ti hay alguien. ¿Qué hicimos? Ay, aquí está algo atrás de mi rey. Ah, pero... ¿Dónde estás tú rey? Aquí. Ay, no. Oye, allá cayó uno. Ahí hay alguien. Bicho, aquí tengo uno. Espérame. Que ando acostado. Ya. ¿Dónde está aquí? Chukri. Uh, chukri. Hola, Pris. ¿Cómo estás? Mejor el me gusta. Yo le joro a las patas. Cállate. Chirurá. Bueno, claro que no. No, me joró. Ay, Dios mío. Hola, Pris. No es cierto. No, mi corona. Chivaba. ¿Para eso, Rich? Para la izquierda, miño. Ah, pues es que ya me enfrié. ¿Cómo que ya te enfriaste? Ay, ya enfrié. Aguas, ese fue el que me probó. ¿Cómo más cayó? ¿Qué? ¿Qué dije? No, no. ¡Cía! No. Ay. Mira. Hijo de esa arma. No, mágica. Mira. Hijo de su madre. Cállense. Ahora tú eres el único mod. Lograste lo que querías. Vas a ser el único. ¿No estás viendo? Uno que me dijo que quería que renunciara, dijo que tú te quedabas aquí. Cállense. Los dos se quedan aquí. Y si no, pues ya me quedo solita yo. Regañanos. ¡Órale! Última, ya no me voy. ¿Por qué te vas? ¿Qué? ¿Ya te he hecho más mañana? ¿Qué? 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 Oye, me acabas de dar y aquí es que me den otra vez, no, mágica yo. Sí, ya te le vas, no, mágica yo. No, mágica yo. Ah, pero aquí no te mandaba, mágica yo. Así que hoy tocaba una vez el... Sí, yo también le voy a decir. Oye, ¿y, meño? No, ahí, no. Yo puse un meño aquí. Oye, yo les mandé el meño y me lo mandaron. Me lo regresaron desconchabadito. Sí, nada más. Unas patitas de abeo. Te lo mandaron desconchiflado, dile. Sí, me lo regresaron ya todo ponchado. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ese respeto al patrón, ¿no? ¿Verdad? Ay, es que me acordé como cuando se te vuela tu balón con los vecinos y te lo regresan ya todo ponchado. El perro, ¿no? El perro lo mordió. Ay, que es cierto. El perro lo mordió. Pero el perro vecino. ¿What? La tumba de tu vida parece muy ocupada, pero ahora está muy, muy asegurada tu vida. ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Priss? Es un hechizo para el que maldice al que lo haya dicho. Ay, no. No empiecen con sus cosas. Ya hemos quedado selector y Abby entra Rich y meño. ¡Cállese! Lo que quiere el Abby dice es salvarse para irse allá con su rulla. Opa, ya con la competencia. Ay, no, Angie. Ay, no, Macayu. Vese con la competencia. Vamos, Akira. Aquí tengo mi árbol. Es que... Ah, ¿por qué tienes árbol, meño? Ya tiene un árbol y no nos convidó de ese árbol. Ahí, ahí le voy a dar semillitas para que siempre. GPI a tu arbolito. Ya acabó nuestro contrato de dos años. Ni dos años lleva la Abby. A ver, tú me has hecho ahí solo Abby. Ya, ya tiene sus dos años. Nah, a ver, no. Tampoco, Héctor. Pero... Pero no cuentan las que no ha estado en el stream. No, Héctor no. Ajá. Sí, no. Ustedes ya firmaron un contrato a perpetuidad. A perpetuidad. Nah, hay que se rajan. ¿Rajones? Mar, que hasta que Ari... No. Deje de hacer stream. Se aguanta. Oigan, no me digan nada a mí. Ay, no, yo no. No, no pensé en eso. I'm Charlie. Rajones, no creo. ¿Rajones? Ya empiezo a dar. ¿De qué? Ah, hombre. Ya. Ya, Kiki. Ya, Kiki. Ya, Kiki. Ya, Kiki. Ya, Kiki mejor. Ya abandona, Kiki mejor. Ya me voy. Ya me está enciando piedras. No. Te prometo que no lo dije por eso. Promi es Promi. Ya, dejemos de hablar de Mothpun. ¿Por qué no me gusta hablar de los Mothpun? Todo empezó por el meño. Dile al meño. Todo por ser baneado a meño. ¿Ya ves por qué te banean? ¿Por qué nos diciendo el otro saludo? Ah, Kiki es muy querido. Por allá, no es muy querido. Por la comunidad. Sí. Sí. O es muy querido por la comunidad. O estaban buscando un excuso para banearte. Ah, sí. Una de dos. Nada más falta yo. Yo creo que la segunda. No, porque no he pasado. Sí, Risa, me pasa. Hazme fantasinita nomás. Vengo a que me baneen, mamen. Y bien baneado, devolado en caliente, ¿no? Mira, meño, ven aquí en esta maquinita. ¿Qué hay? Una de las que te gusta, Suprema, es como Suprema en moradita. ¿No cayó gente? No, está bien solo. Pues si yo mire que cayó uno. ¡No! Ay, Kimi. ¿Qué? ¿Cómo que morí? ¿Qué noche está ahogando, no? Es por el hechizo que le hicieron. Es la maldición que me acaba de caer. ¿Ya borraste la foto, Rui? No te la voy a borrar yo. Pero ella la está poseyendo, el espíritu. Elimina, Lari, tú, miño, la que me mandaste. Ah, no la envió. Sí, puedes. Bueno, ahorita yo la borro del chai. Bueno. ¿Qué te ha sido? No, pero yo ni, yo ni. Yo dije, nah, este güey la editó. No, dice que no. No, la editó. Yo que te la borro, miño. ¿Y qué te dijo? Oh, Venio. Mira, mira esto. No, aquí, venio. Ya, ya la compré. No, y deja de eso, que mañana van a ir a demolerla. No, pero vas a levantar la maldición. Yo que tú no ibas, meño. No, pero no, venio. Así se hizo la película de terror. ¿Hora? ¿A quién bajaron? Ahí, ahí va. No, sí, ya lo quedé. Hay como dos. Voy, voy, Lari. Me estoy ahogando. Ahí te voy. Vente, Lari, vente, vente. Quitando. No, le doy, estoy maledota. No. No, son como tres. No. Ah, no, me caí. Me caí. Lari, ven a revirte. Lari, ven, ¿qué? Toma agua, Lari. Toma agua, Lari. Ya tomé, pero... No, yo ya me voy. Vente, Lari, de allí. Y le llevaste a seguir el güey. Sí, ya. Ah, me buggeé. Qué pebo. Mira. No, te bajó de arriba. Mira, no más que me buggeé. ¿Qué te pasó? ¿Me buggeé? Un chibich. Aquí no me ven. Vete, Lari, vete. Agarra mi tarjeta y vete, Lari. ¿Te agarraste la tarjeta? Sí. Ya, váyase. Ay, Rich. No, me bajo nada. Ah, qué hijo de eso. Ahora sí, ya váyense. Ya vayense, ya váyense de allí. ¿Dónde nos vamos? Agarrar. El área. Yo me quedé aquí en el otro... Ahí, espérate, Lari. Aquí en el otro... Globo. Creo que van con Kike. Porque van para allá. Oh, sí. Uy, sí, creo que ahí viene Kike. Uno se fue para allá. Uno se fue para allá. Ya veo mi tarjeta, Ari. Bueno, vamos allá con Kike. Aquí los espero. A ver si son tan valientes. Ay, su mamá. No, ahí, 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 ahí. No, ahí, ahí, ahí. Y ya. No, pelamos. Plátano. Aguas. Ya que así me aventaba. ¿Hasta las 24 horas vas? No, 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 Sander. Ya nos vamos a mimir. Me descalabraste el Kike una semana. Ay, no, fue sin querer. Ya te revivieron. Ay, 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 ay. Ya le dice Kaveh a mí que no paso con ellas por estar contigo. Si conmigo ya tampoco pasas. La reclamación completa, a ver. Hijo de tu madre, atrás de mí. No, madre. No, madre. ¿Dónde quedaste, Kikeh? Ahí, por ahí tiradillo. Ay, qué carretera. Ay, pero ahí hay gente. Sí, estás todo el de ti. No, no, no. Me vayas. Me vayas. Parísima, mamá. Toma, Guari. ¿Para qué vas a salvar a un cobarde? Eh, no es cierto. Cálmate. ¿Dónde sería en Kikeh? Ahí estoy apuntado. ¿Dónde está mi... ¿Dónde está tu tarjeta? La tarjeta ahí estaba todo el timcito, pero no sé si... Pero ya se paró. ¿Dónde, Ari? ¿No miraste? No, no puede que... Ah, creo que siguen ahí. ¿Siguen ahí? Yo miré que están construyendo ahí. Sí, siguen construyendo ahí. Oh, sí. Uy, sí, ahí están. ¿Vamos todos o qué? Sí, ya se van, ya se van, ya se van, ya se van. Sí, espérate, Ari, que se va bien. ¡Ya se van! No digas que se va. ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quedas parada? Por güey, después iba a quitar mis moquitos. Me iba a construir. Vente, Ari. ¡No! ¿De dónde me están tirando? De un árbol. De un árbol. No, man, no vi nada. ¿Dónde estás? ¿Para qué vas a salvar al descalabra? Y si ya estoy morido, Ari. ¡Ay, sí! Ya me pasa que le ande, le ande, ater. Voy a agarrarla de Kike. Voy a agarrarla de Kike. Ah, sí, pasas, pero ya no juegas como antes. Sí, sí, sí. Ya no juegas como antes. La Rami estuvo mucho tiempo sin hacer, ¿no? Porque yo ya no la había visto. Ya tengo mucho sin verla en el octito. Ah, porque te banearon también. Uy, aquí hay gente. Ah, la banearon y está enamoradita. No, porque te banearon así. Hay gente allí. Ah, la Rami, pero si fue Rami. Bueno, es que la última vez que me dijo que hiciéramos colap, se me olvidó y no hicimos. Es que allí hay gente. Es que yo vi a esos tres de Rami y de esa que enamoradita es directo. Porque vi que no estuvo aquí como una semana, se fue. Sí, allí hay gente, Rami. Voy. Porque antes siempre le llamé a los hostellitos. Uy. ¿No has vuelto a hacer un colap con la Nomi, verdad? No, con la gallina tiesa. No. Con la gallina tiesa. Falta una, falta una colap. Creo que ya se puso Rami. Le voy a decir. No, hay Anan, creo. Ahora que ya es famosísima. Y ahora te va a decir, no, no te conozco. No sé quién eres. Sí, Anan volando. Nah, sí pasó a saludar. Ya me fueron volando. Exacto, ya solo soy del amor y no de Laris. Ah, qué triste. ¿Qué fue tu corazón? Se fueron allá, aquí el globo. No, yo andaba enamorada acá. No, ahí está, arriba. Ya me la he visto. ¿Pero qué le pasó aquí? ¿Por qué no anda por acá ya? Es que yo no juego contigo porque estoy aquí, que por eso... Ay, ajá. Me voy. Ya. Ya se me voy. Y si vamos acá. Ya solo juegas con el tal y que eres... Puro globo. Vamos a volar en el puro globo. Con el... Con la siela. Con la siela y el Ivancito. Le diré el Iker este que siempre viene. Ay, sí, mi Brau. ¿Dónde está mi Brau? ¿Dónde está mi Brau? Y ya no juegas con los humildes que jugamos por mí. Puro Watson. ¿Tú también, Nari? Yo siempre reclamo de ese vato y te da igual, no manches. Qué tóxicas. ¿Qué tóxicas? ¿Qué tóxicas? O sea, yo estoy jugando. Me acuerdo cómo te odiaba. Y le dije, lo vas a amar después. Lo vas a amar después. Y mira, y mira. Mira, aquí están 50, Ari. ¿Y dónde? Aquí adentro. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Uy, un cuerpo dorado. Mira aquí. No mames, alguien la quiere. No, ¿tú gustas la escopeta, niño? Claro. Ah, pues sí, déjame agarrar. Porque te voy a mostrar alguna de esas, pero verde. No, 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 no. Vamos a pasar una risa, ahí viene. Para, pa, 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 pa. Me encanta. Vamos a pasar una risa. Vamos a la zona. ¿Qué? Sí, ya. A ver. ¿Modo serio? porque no podía yo aquí tengo bien harta gente dicen que si todavía es muy parís porque se dan un amarre o una maldición ay hijos de su mamá pero no estoy bien o sea yo lo poné y tú te robaste mi corona no rígase la red eso no te vale gíralo ah es el kiki cháquese ari y ten gíral kiki córrele aribe thank you eso ah si ya es legal oigan quieren este no vienes a disparar este lado no pucho déjalo Frank quédese y arriba gíralo ahorita 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 nos echamos a su equipo con corona ay no traía uy se lo franquearon le dieron un francazo de este lado verdad de este lado de este lado aquí está ahí o acá aquí está y se movió el wey aquí hay uno eh acá viene Rick mira y hay corona Rick acá viene mira viene por este lado y aquí que donde va cuando va por la corona por la corona jajaja vamos ambas por la corona el que la gane primero esta arriba no no aquí esta creo que hay tres no ms hay un buen aqui no ms hay un buen aqui si el rey siento que hay un buen ahi Sí, mejor me voy No había curas aquí abajo, Ari Aquí hay uno, aquí hay uno Ya, ya, ya lo poní, Ari Ven, baja, baja, baja ¡Van la madre! ¿Qué estás diciendo, Chiquel? ¿Ya volviste, Manu? No, ya, de hecho es la última Dice que ya se va, Mimi Me bajaron a francazos Aquí hay, Ari, cabeza Pero ese, ese corazón estaba muy tentador Opa Ven, Ari Ven, Miño ¡Ven, Ari! ¡Ven, Ari! ¡Ven, Ari! ¡Ven, Ari! ¡Ven, Ari! Uy, a la derecha, mate ¡Está funadísimo! ¡Ese está blanquito, Rick! ¡Uy, acá tenemos más gente, eh! ¡Ay, pódese un baile! Fune a uno No, Rich, hijo de su vez, este es cabrón Ay, no traigo Ahí está No, Ari, ya bajó uno, mira Falta otro Oh, le quité el escudo Buen, Ari Oh, la bestia Ya de aquí pa'lante, ¿cuál es esa escopeta, Ari, por favor? Si te funes Ay, Dios mío Se ve que ya la poseyeron, ¿verdad? Ya está bien poseída Ponte, escudo, Ari Ponte, escudo, Ari No tengo Deja armas, deja armas Tú te hago pura vida Señorita, señorita ¿Todo debería de traer dos? No, son por los cuatro No, armas, armas, armas Sí, no más debes de traer tres armas No, escopetas Pone a uno ahí Ay, no, 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 no No, 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 ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ven, Ari, curate Cúrate, Ari, curate, curate ¿Tú estás? Asca, bro Otro dos de aquí Tirarla Ay Me espanté, Violita Me espanté, Violita Tranquila, tranquila Tranquila, Ari Nos van a hacer sandwich, eh? Si, porque estamos en medio de los dos Si Tranquila, Ari, tranquila Buena, buena, bájate ¿Lo bajó? No, no, pero si bajó este Vida No Aquí hay unos, eh? ¡Ya están nadas de men! Uy, abajo, uno de la izquierda Mamá, le pegué una Jajaja Uy, este también está aquí también Sube, sube, sube Sube, sube, sube Ahí está Ay 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 Uhhh Buena, Ariana No Recopérate, matate, remátalo, rey Si Ay, su mamá Si, 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 traigo vida, traigo vida, traigo vida Traigo vida, traigo vida Tres, traigo, traigo, traigo Tres Encierralo, encierralo, encierralo Si, es que en tres ¿No queda uno? No, Ari, no Queda uno nomás Ahora sí queda uno, queda uno, queda uno Ahí está tu coronita Ah, ya traigo Ya traigo, ya traigo, ya traigo Queda uno, queda uno, queda uno No traigo un material No manches, no traigo ni un material Dale a Ari que te lee Ah, ah, ah Toma, toma, toma Y ahora sí es George Castro Pero, George Parece, fue yo George, no George George Recarga tus armas, Ari Está todo, todo cargado, todo cargado Aguas, Ari, no me acerque Ay Dios es, cabrón, pedito No, madre, que te siguen, Ari No, madre, que te siguen No, 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 Rick No es, estás sin el ¡No! No No No, estoy No, Ari No, Ari Buenisima 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 ¡No, Ari! Báilale, 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 Ari Báila, 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 báila No, Ari no me canto se pudo no me canto es que le pego ay su mamá buena ari buena de aqui para adelante agarras esa escopeta por favor por favor ari que traiga ay que intenso buenisio ay dios mio que rifada no va y mis y mis kills son los 5 ya bien emocionada quería bajar todo ya quedé a 19 ay caray va chicos vamos con la cronita si estuvo buena bueno pues los miro mañana a puro grito la ganaron no me cae va pues nos miro mañana si esta mañana si esta mañana bye riche kiki caldera nos vemos mañana adios descanse que no te que no te chiste que no te no 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 va adios lleva tu rosario yo también ya me pasa a respirar 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 Buenas noches ¿Sigues despierto Caldera? Los saludos a la monchiqui Bueno Ari, descansa Sí, tú también Kike Buenas noches Oye, te puse ahí en tu Whats Las instrucciones para que puedas ver la serie Va, va, va Sí, sí, vi Sí, 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 sí Sí, cuídate Buenas noches Gracias George Sí, muchísimas gracias por el follow Muchas, muchas gracias Y gracias también por ese me gusta Bienvenidísimo por acá ¿Tú también juegas Fortnite? Es que me puse mimiosa Me puse nerviosa Hola DavidCast, ¿cómo estás? Yo esta partida vi como Ari gritaba Por eso ganaron No se espante Oigan, no Me rifé con esa Con esa escopeta dorada Estuvo buenarda Estuvo buenarda Ya regresé Ya regresé y ya di mi like Muchas gracias Sí, ya lo vi George Muchas thank yous Thank yous, thank yous Pues vámonos a mi misión Entonces Ay Dios Mi gargantía Mi gargantía Tengo gallitos Tengo gallitos Pues nos despedimos con ese traijardeo Sí o qué Ay, miren Me hice mi